Cuando hablamos de inmunología clínica, nos vamos a referir a los aspectos, no sólo del contexto básico, que es la inmunología clásica, que suele ser un poco engorrosa en el contexto de entender estos procesos de activación de la respuesta inmune, sino las preguntas que ustedes van a realizar en la aplicación clínica, ¿correcto? Si bien es cierto, en inmunología no van a hacer muchas preguntas, quizás una o dos marquen la diferencia en el examen que tú vas a realizar, entendiendo que ya hay fecha de examen y ya hay plazas establecidas, ¿no? Entiendo que este año hay más plazas, ¿no? Vamos a ver. La idea es poder enfrentarnos a las preguntas tipos que vamos a ir viendo, se repiten, solo cambiando el contexto de algunas palabras, pero la idea principal es la misma. Entonces, vamos a ver, te preguntan. 1. Conforma la inmunidad natural de tipo humoral. A. Leucocitos polimorfonucleares. B. Complemento. C. Macrófagos. D. Monocitos. E. Células natural killer. ¿Qué marcarías? C. Entonces, lo que habíamos comentado, la inmunidad natural, inespecífica o primitiva, componentes celulares y componentes humorales, y no olvides, piel y mucosas indegnes, ¿correcto? C. Te hablan de tipo humoral. Leucocitos polimorfos nucleares es de tipo celular. Son células. Fagocitos, ¿correcto? Macrófagos y monocitos también son células. Y no olvides, esto es importante, el monocito es el que encuentras a nivel sangre. La activación de un monocito en tejidos se denomina macrófago. El monocito es el que encuentras en sangre. Una vez que se desplaza a un tejido, se denomina macrófago. Y por ahí tiene nombres especiales. Recuerda, a nivel hepático, las células de Kufor, ¿correcto? Importante. Tiene ciertos nombres que van a condicionar la misma acción. Ser monocitos que van a ser activados en el tejido per se y cumplir la acción principal de los macrófagos, que recuerda, es la principal célula presentadora de antígenos. Yo te comenté hace un momento, ese antígeno, eso extraño, tiene que ser reconocido, tiene que ser presentado. Aquí le presentan a los linfocitos de tipo T. ¿Y quién presenta? Hay varias células presentadoras. La principal célula son los macrófagos. Van a fagocitar, van a activar acción de lisocimas y van a llevar a la membrana estos antígenos. Esa presentación es al linfocito de tipo T. Es un proceso muy complejo. Esto es una forma didáctica de entender el concepto. Entonces, monocitos activados, macrófagos, tiene componentes, son células, al igual que células, te lo está diciendo, natural killer. ¿Correcto? Complemento es parte de la inmunidad natural, sí. Y es la respuesta de tipo humoral. Humoral. No te compliques. Lo otro que tienes que saber es, por ahora, que el complemento de qué se encargaba, la lisis bacteriana. Lisis bacteriana. Y no olvides, NK, NK es activación, es para la respuesta inicial contra virus y contra procesos neoplásicos. Uno, respuesta clave B. Avanzamos. Dos, sobre ello, la respuesta inmunitaria innata frente a los virus está principalmente mediada por los linfocitos. ¿De qué tipo? Te acabamos de comentar. Contra virus y contra neoplasias en la respuesta innata. Inicialmente, ingresó cualquier virus, el que tú quieras, rinovirus, adenovirus, de influenza, NK se activa y tiene la función de eliminarlos. Obviamente no es suficiente. Es la primera respuesta. Esto es innato. Actúa en forma inmediata. ¿Correcto? NK, linfocitos. Bien, es cierto. Son linfocitos que los vemos en la respuesta especializada. Esto es la excepción. NK es respuesta innata, primitiva. Respuesta NK, correcto. Natural killer. No olvides, acá te hablan. No confundir algunos conceptos. Ya hemos visto linfocitos de tipo B. Respuesta de tipo humoral. Cuando se activan, se denominan células plasmáticas. ¿Y qué producen? Anticuerpos o inmunoglobulinas. Acá dice TH1, TH3. La idea es que vaya siguiendo la secuencia. Habíamos comentado que la respuesta de tipo celular expresa linfocitos de tipo T con receptores. Y te pedí que recordaras dos. CD4 y CD8. ¿Sí? CD4 y CD8. Pero a su vez, una vez que estos receptores reconocen a estos antígenos, se van a subdividir. O si gustas, subespecializar. T es del linfocito T y H es de helper. Entonces, son linfocitos CD4 subespecializados. El CD4 se puede subespecializar. O subdividir en TH1, en TH2, en TH3, TH17, que son los principales. No te confundas, no te hagas problemas. Por ahora, quiero que recuerdes esa secuencia. Se activó, reconoció el antígeno, el linfocito de tipo T, que expresa el receptor CD4. A su vez, se puede subdividir en TH1, T, del linfocito T, H de helper, TH2, TH3, TH17. ¿Por qué es esta subdivisión? Porque dependiendo del germen que está reconociendo, TH1 va a ser para principalmente todos los procesos que involucren afectación celular. Respuesta celular. TH2 va a ser para aquellos procesos de respuesta humoral, y principalmente las famosas alergias o todos los procesos parasitarios. ¿Correcto? TH3 va a buscar un equilibrio entre la respuesta de TH1 y TH2. ¿Se entiende? Sí. Siempre estas respuestas van a estar en un equilibrio. Y si prevalece la respuesta de TH2, TH1 intenta disminuir esa respuesta. O al revés, si prevalece la respuesta de TH1, TH2 busca disminuir la respuesta de TH1. ¿Correcto? Nuevamente entonces, ¿de qué estamos hablando? De la subdivisión, de la activación de los linfocitos que expresaron este receptor de CD4, los linfocitos helper. TH1, TH2, TH3. ¿Correcto? Eso es lo que te están mencionando. TH1. Acá dice T, citolíticos o citotóxicos. Es lo mismo. Es el que expresaba el receptor CD8. Y es parte de la respuesta inmune especializada, adaptativa. No tiene que ver con respuesta innata. Y yo te comenté que sí, produce una acción citotóxica en gérmenes reconocidos por activación de memoria. NK, ya lo mencionamos, es la respuesta frente a virus y neoplasias. Y TH3, parte de la subdivisión de estos helper CD4. Dos respuestas clave D. Tres, ¿cuál de las siguientes características no es propia de la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Esa respuesta especializada, de activación humoral, de activación celular. Especificidad, memoria, especialización, liberación de factores que activan células fagocíticas o E, actúan de inmediato. ¿Qué marcas? Entonces, nos ubicamos. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de la respuesta inmune adaptativa? Esta respuesta especializada, es específica, tiene memoria, va a destruir células pre-activación. Pero a diferencia de la respuesta innata o primitiva, nunca actúa de inmediato. Tiene que ser activada y tiene que reconocer a esa respuesta, por ejemplo, la respuesta humoral, la producción de anti... Tú te vas a dar cuenta cuando tú pides un examen, un examen para descartar una infección. Si es fase aguda, pides una inmunoglobulina de tipo M. Y si es fase crónica, una inmunoglobulina de tipo G. Eso nos pasa a todos en la práctica asistencial. Pero nunca se va a producir en forma inmediata. Ingresa el germen, hay un periodo de incubación, ¿correcto? Hay manifestaciones clínicas y luego recién hay producción de anticuerpos. Eso toma un tiempo. Toma un tiempo. De ahí que la respuesta es que nunca la respuesta adaptativa actúa de inmediato. Tiene que reconocer, esta producción de anticuerpos o esta activación celular se toma su tiempo. Es específica, tiene memoria y eso es lo que lo diferencia fundamentalmente de la respuesta inespecífica o primitiva. Tres, respuesta clave, clave E. Cuatro, entre los componentes característicos del sistema inmunitario adaptativo. Entre los componentes característicos del sistema inmunitario adaptativo. El adaptativo es el especializado. El que activa respuesta celular. El que activa respuesta humoral. Entre los componentes característicos del sistema inmunitario adaptativo están A. Las células epiteliales. B. Los macrófagos. C. Los linfocitos NK. D. La proteína C reactiva. E. Los linfocitos de tipo B. Claro. ¿Cuánto te has demorado? Responder. Menos de cinco segundos. Esa es la idea, ¿no? Ubicarnos, porque esto es bien complejo. Si no seguimos la dilación, entonces ya estamos hablando de componentes, ¿correcto? Que hablan de qué respuesta el sistema inmunológico, el adaptativo, el especializado. Y acabamos de comentar dos componentes importantes. Respuesta humoral, linfocitos de tipo B. Y respuesta celular, linfocitos de tipo T. Están, veamos. A. Células epiteliales. Epitelio y mucosas son respuesta primitiva. Primitiva inicial, ¿ah? No la especializada, no la adaptativa. Al igual que los macrófagos, que vienen a ser los monocitos que son activados. Al igual que NK, que es la contención contra virus y neoplasias inicial. ¿Correcto? Proteína C reactiva es parte de un reactante de fase propio también de respuesta inflamatoria inicial que generan la respuesta de los polimorfos nucleares. Es inmunidad innata o no especializada. A diferencia de linfocitos de tipo B, que son el componente humoral más importante, que tienen que ser activados. Tienen que ser activados para producir inmunoglobulinas o anticuerpos. Esta activación de linfocitos de tipo B se denominaba, recuerdas, células plasmáticas. Ah, qué interesante. Otro dato, para ir sumando datos y no te vayas perdiendo. Entonces ya hemos entendido. El linfocito de tipo B es la respuesta de tipo humoral, fundamental para eliminación de gérmenes extracelulares. Este linfocito de tipo B va a ser activado. Esa activación va a condicionar la aparición de células plasmáticas que producen anticuerpos o inmunoglobulinas, la que tú quieras, de tipo M, de tipo D, de tipo A, de tipo G, de tipo E. ¿Correcto? Para que el linfocito de tipo B, de tipo B, se convierta en una célula plasmática, necesita la presencia de una interleuquina, la interleuquina de tipo 4. Primera interleuquina que te estoy pidiendo que recuerdes, interleuquina de tipo 4. Yo te comentaba que todo esto se basa en producción, activación de interleuquinas y toquinas. No nos vamos a perder. Entonces, estamos comentando que el linfocito de tipo B se activa a célula plasmática. Para esa activación, se requiere la presencia de interleuquina de tipo 4. Interleuquina de tipo 4. ¿Correcto? Vamos avanzando. Poco a poco, interleuquina de tipo 4, activación de linfocito de tipo B a célula plasmática para que produzcan anticuerpos o inmunoglobulinas. Cuatro. Respuesta clave E. Los linfocitos de tipo B son componentes del sistema inmunitario adaptativo o especializado. Cinco. El órgano que entre su componente linfático predominante presenta en su zona medular los denominados corpúsculos epiteliales de jazal. El órgano que entre su componente linfático predominante presenta en su zona medular los denominados corpúsculos epiteliales de jazal es A, el ganglio linfático, B, el vaso, C, el timo, D, las glándulas de Peyer, E, el glomo carotidio. ¿Correcto? Cada vez, cada vez, y está muy bien, están tomando menos epónimos. ¿No? Hay parte que confunde, ¿no? Es algo que característicamente se designaba con nombres como el mencionado jazal a ciertas estructuras. Se están refiriendo a un componente epitelial que no tiene ninguna acción específica. Es solamente una descripción a nivel histológico a los corpúsculos, como indica, en la zona medular. Es más importante reconocer este órgano linfóide por lo que te he mencionado hace un momento, que es el primer órgano linfóide en aparecer tercera y cuarta bolsa faringea. Se están refiriendo, corpúsculos epiteliales de jazal, a el órgano importante, imprescindible en la maduración de linfocitos de tipo T en los primeros años de nuestra vida. Nos referimos a el timo. Cinco, respuesta C, el timo. Pero por ahí, un dato adicional, estos corpúsculos epiteliales de jazal. Cinco, respuesta clave, clave C. Esto es más importante. Seis, el timo es un órgano linfóide derivado de, ya hemos comentado, tercera y cuarta bolsa faringeas. Cuando tú revisas, revisas un poco de embriología, tú recuerdas que a este nivel también se da la formación de las glándulas parotibias, los grandes vasos, ¿correcto? Y por ahí, te pueden preguntar o sorprender, algún tipo de alteración embrionaria. ¿Has escuchado el síndrome de Dijorge? Jorge, en inglés, de Dijorge. Síndrome de Dijorge. Síndrome de Dijorge, justamente, es alteración en la evolución de el desarrollo de estas tercera y cuarta bolsa faringeas. Por lo tanto, va a haber alteración del timo, alteración de glándulas parotibias, y alteración de los grandes vasos, entre ellas la aorta. Y van a ser recién nacidos con estas malformaciones, pero que principalmente van a tener tetania. Tetania por hipocalcemia, por alteración de las glándulas parotibias. ¿Correcto? Nuevamente, desde que estamos hablando de la alteración en la formación de órganos que se desarrollan de la tercera y cuarta bolsa faringeas, como el timo, las glándulas parotibias y los grandes vasos, denominado síndrome de Dijorge. Es una alteración cromosómica, bien rara, pero que conlleva esta naturaleza clínica de expresar en recién nacidos, básicamente, tetania por hipocalcemia. Entonces, datos adicionales a lo que ya hemos complementado. Primero, órgano lifoide en aparecer. Tercero y cuarta bolsa faringeas. Seis, se refieren a el timo. Respuesta clave, clave A. Siete, ¿cuál de los siguientes? No, no es un órgano lifoide secundario. A, el vaso. B, el timo. C, amigda las palatinas. D, las placas de Peyer. E, ganglios linfáticos. No es un órgano lifoide secundario. Hemos dividido, correcto, hemos dividido órganos lifoides primarios y órganos lifoides secundarios. Órganos lifoides primarios, acabamos de comentar, timo y la médula ósea. Órganos lifoides primarios, el timo y la médula ósea. Todo lo demás va a ser órganos lifoides secundarios, como el vaso y las amigdalas palatinas, las placas de Peyer y los ganglios linfáticos. Estas amigdalas palatinas y las placas de Peyer son parte importante de lo que te mencioné, ¿no? Este tejido linfoide asociado a mucosas, barreras importantes en la contención de gérmenes, ¿correcto? Son órganos linfoides secundarios. En lo que, te preguntan, el que no es, ¿sí? Como ustedes bien han respondido, se refieren a el timo, siete, siete, respuesta clave, clave B. Ocho, correlacionar las características con el tipo de linfocito. Tenemos en una columna, primero, tolerancia a antígenos, dos, expresan el receptor CD4, tres, destruyen células neoplásticas, cuatro, producen anticuerpos y lo vas a relacionar con la otra columna, A, T colaboradores, B, natural killer, C, T supresores y D, linfocitos de tipo B. Correcto. ¿Qué marcarías? A, ¿están de acuerdo? Vamos a ver. Entonces, algunos conceptos ya han sido referidos y otros son importantes a mencionarlos. Correcto. Yo te comenté que en inmunología todo tiene que ser activado, pero tiene que ser activado hasta un cierto nivel, una tolerancia inmunológica, porque si no, nos vamos a la otra respuesta que puede condicionar una incluso autoagresión. en el concepto de las enfermedades autoinmunitarias. Correcto. Tiene que haber una supresión de lo que se activó a un equilibrio y eso es para todos los procesos de activación e inmunología. Hay ciertos componentes que se encargan de esa actividad llamada supresora o controladora. Entonces, parte de lo que te están preguntando. Veamos. A. Tolerancia a antígenos. Una vez que se ha reconocido el antígeno y se produce esta activación, te comento que tiene que haber una acción supresora y hay los llamados linfocitos T supresores que se encargan de esta función, como el que te menciona la clave C. Los que se encargan de esta tolerancia o no pasarnos a un exceso de respuesta de tipo clonal. Uno, clave C. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero avanzamos. Mira. Dos, expresan el receptor CD4. Este famoso clúster, CD es clúster de diferenciación, ¿no? Receptor de membrana para entendernos mejor. Y yo te he comentado son los famosos helper o colaboradores o ayudadores. Y ya te comenté la importancia, ¿no? Estos directores de orquesta. Es una catástrofe inmunológica cuando son destruidos. Dos, expresan el receptor CD4. Los T colaboradores. Dos, clave A. Dos, A. Tres, destruye células neoplásicas inicialmente. Eso es correcto. Inicialmente, en la respuesta de tipo primitivo o no especializada, NK, linfocitos T de tipo NK, natural killer. Tres, respuesta clave B. Cuatro, producción de anticuerpos. Lo hemos comentado en varias preguntas. La respuesta de tipo humoral a cargo de linfocitos de tipo B o la activación de ellos, células plasmáticas. Cuatro, respuesta producción de anticuerpos, linfocitos de tipo B. Entonces, tendríamos 1C, 2A, 3B, 4D. ¿Estamos de acuerdo? Ocho, respuesta clave A. Clave A. Avanzamos, 9, algo que vas a memorizar, por ahí te quieran sorprender, del total de linfocitos circulantes. ¿Cuántos son? Entonces, hemos visto linfocitos de tipo T, linfocitos de tipo B y NK. ¿Sí? Hemos visto linfocitos de tipo T, de tipo B y NK. La población mayoritaria, mayoritaria, cerca de las dos terceras partes, o si gustas, el 70% son linfocitos de tipo T. Y ahí, linfocitos de tipo B, 20 a 25 y el resto NK. De nuevo, del 100% de linfocitos tenemos tipo T, tipo B y NK. La población mayoritaria, dos terceras partes, 70% aproximadamente, linfocitos de tipo B. Y ahí, 20 a 25, linfocitos de tipo B y el resto NK, NK, 9, del total de linfocitos circulantes, ¿cuántos son T? Aproximadamente, 70%, respuesta 9, clave, clave D. 10, la secuencia temporal en la formación de inmunoglobulinas es, entonces, ya hemos avanzado en reconocer estos órganos linfoides que van a dar origen a todas estas células mencionadas. Hemos diferenciado órganos linfoides primarios como el timo, la médula ósea, órganos linfoides secundarios como ganglios linfáticos, como el vaso o este tejido linfoide asociado a mucosas. Hemos también visto preguntas y dado conceptos sobre esta gran división importante del sistema inmunológico en una inmunidad primitiva, no especializada y en una inmunidad especializada o si quieres secundaria, con componentes propios de cada una. Cuando vimos la respuesta inmunitaria de tipo humoral, que era la respuesta adaptativa, recuerda, a cargo de los linfocitos de tipo B, yo te comenté que hay que ser activados para que produzcan ¿qué? Para que produzcan anticuerpos o inmunoglobulinas, que son ampliamente conocidas y muchas veces preguntadas de diferente forma. Lo que vamos a ir viendo es la, primero, la formación de estas inmunoglobulinas. Ya sé que van a ser parte de la respuesta de tipo humoral. Hay una secuencia en el tiempo que van a ir dándose a lo largo de nuestra vida cuando estamos en el proceso de gestación. A partir de los seis meses, a partir de los seis meses de gestación, la primera inmunoglobulina en producirse es la de tipo M. M, a partir de los seis meses de gestación. Ya produce el producto, para dar la redundancia, produce inmunoglobulina pero de tipo M. ¿Correcto? Primera inmunoglobulina en producirse. Cuando ya ocurre a partir del nacimiento y a la segunda semana en adelante. De la segunda semana en adelante, ¿Correcto? sigue siendo neonato. Segunda semana en adelante ya empieza a producir inmunoglobulina de tipo G. A, primero M, segundo G. Y a partir del segundo mes de vida ya produce inmunoglobulina de tipo A. Entonces, la secuencia temporal. Primero M, segundo G y tercero A. M, a partir de seis meses. G, a partir de la segunda semana de vida y A a partir del segundo mes en promedio. Entonces, te preguntan sobre ello. La secuencia temporal en la formación de inmunoglobulinas. Primero M, segundo G y tercero A. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, ya entendí la producción. Y esto es importante. Esto es importante porque recuerda que las funciones de las inmunoglobulinas no tienen una acción citotóxica, no producen una destrucción por sí misma. A veces se confunde, ¿no? Los anticuerpos. Los anticuerpos inicialmente tienen una función de señalizar, señalizar, hay que señalizar. En inmunología, cuando imagínate que vayan a tu casa y pongan una marca, como hacen estos delincuentes, ¿no? Que marcan los autos, marcan las viviendas para robar, ¿no? Señalizan con una cruz, lo que fuera. En inmunología, ese marcar se denomina oxonización. ¿Has escuchado? Claro que sí. Oxonización. Entonces, las inmunoglobulinas, una función que tienen es el marcaje, la oxonización. ¿Para qué van a marcar? Para que vengan otras células a hacer la función de eliminación. Hace un momento yo te comenté, ¿recuerdas cuál era la función del complemento? Era lisis bacteriana. Pero para que se produzca esta acción, el complemento tiene que ver una marca. Esa marca se denomina oxonización. ¿Correcto? Entonces, dentro de las funciones de las inmunoglobulinas, primero, yo te comentaba la oxonización. Otra función importante, justamente, es activar a este complemento. Para que el complemento busque su acción de lisis bacteriana, tiene que ser activado. La activación, ¿has escuchado? Activación del complemento. ¿No? Entonces, mira, vamos viendo ya algunas funciones. Otra función importante es esta famosa función de reconocer a los antígenos. ¿Recuerda? ¿Recuerda? La función antígeno-anticuerpo. Has escuchado esa palabrita. Entonces, tiene funciones, pero no tiene una actividad de eliminar directamente. Son pasos previos para lo que va a producir generalmente la respuesta de tipo celular. Otras funciones importantes van a ser parte de la respuesta inicial en las infecciones con lo que se desarrolla la respuesta de tipo IgM o la respuesta tardía, la respuesta de tipo IgG. ¿Correcto? Otra función importante es reconocer inicialmente acción contra gérmenes. Por ejemplo, contra bacterias, principalmente la de tipo IgM. Contra bacterias, la de tipo IgM. Contra virus, la de tipo IgA. ¿Correcto? A algunas funciones importantes. Otra función, activar algunas mediadores celulares para que liberen sustancias vasoactivas. La famosa histamina. ¿Recuerdas? Esta histamina, ¿dónde la encuentras? En mastocitos, en vasófilos. Tienen que ser activados, degranulados. Se activa porque aumenta una inmunoglobulina que es la famosa IgE. ¿Correcto? Y se va a producir esta liberación y es propio de los procesos alérgicos o parasitarios. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo en preguntas algunas funciones. Lo que quiero que recuerdes es que no tienen una actividad citotóxica o de eliminación directa. Es una actividad previa principalmente preparando a la acción de la respuesta de tipo celular. Correcto. Por ahora, nos ubicamos secuencia temporal en la formación de inmunoglobulinas. No olvides M, G y A. Avanzamos. Clave D. Correcto. Once. Algo más. Las cinco clases de inmunoglobulinas ordenadas de mayor a menor concentración. cuando haces tus prácticas asistenciales y tienes que dosar inmunoglobulinas tú pides, ¿no? Pide la IgG, Pide la IgA y hay un valor, una concentración y en función al valor tú puedes ya relacionar algún tipo de proceso, sea infeccioso o parasitario o algún tipo de inmunodeficiencia. Te va a orientar a alguna inmunodeficiencia sea primaria o secundaria. Te preguntan ahora la concentración, la de mayor a menor concentración, mayor a menor concentración, lejos, la de mayor concentración siempre va a ser de tipo IgG y todos nosotros ahora losamos, hacemos un estudio y todos tenemos de mayor concentración IgG. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida nos hemos enfrentado a diferentes procesos. Ya tenemos un reconocimiento tardío. Esa respuesta es a cargo de inmunoglobulinas de tipo G. Es la de mayor concentración. Entonces vas a recordar la de mayor concentración G y vas a recordar la de menor concentración E. La de mayor concentración es G y la de menor concentración casi imperceptible, insignificante salvo que se active en procesos alérgicos parasitarios. Entonces, lo normal, lo usual, mayor concentración de tipo G y menor concentración de tipo E. ¿Correcto? Pero acá te preguntan la secuencia en relación a mayor a menor. La memotecnia es GANDE. G-A-M-D-E. G-A-M-D-E. Esa secuencia está de mayor a menor concentración. GANDE-G-A-M-D-E-E. Esa es la secuencia de la concentración de inmunoglobulinas de mayor a menor concentración. De esa forma lo vas a recordar o si gustas la que es de mayor concentración de tipo G y la de menor concentración de tipo E. ¿Correcto? Las cinco clases de inmunoglobulinas ordenadas de mayor a menor concentración. GANDE-G-A-M-D-E. Respuesta clave clave B. B. 11B. Avanzamos. 12. La inmunoglobulina de mayor actividad frente a bacterias. No que eliminen sino reconocimiento inicial de bacterias. Hace un momento te comenté que también es propia de los procesos agudos de fase aguda. Se refieren correcto a la inmunoglobulina de tipo M. La inmunoglobulina de mayor actividad frente a bacterias es la de inmunoglobulina de tipo M. M que recuerda ya dos datos sobre M que tienes que recordar. Es la primera que se produce a partir de los seis meses y es la que tiene mayor actividad frente a bacterias. Correcto. 12. Clave B. 13. ¿Cuál de las siguientes inmunoglobulinas es capaz de atravesar la barrera placentaria? Pregunta clásica. Esta pregunta la han hecho de diferente forma hasta cinco veces y la idea es la misma. el concepto que tienes que recordar al salir de clase es que la única inmunoglobulina que puede tener paso placentario por su bajo peso molecular es la de tipo IgG. La única inmunoglobulina que tiene paso placentario es la de tipo IgG. Te lo pueden preguntar de esa forma o te lo pueden preguntar la inmunoglobulina más abundante en cordón umbilical IgG. La inmunoglobulina más abundante en sangre del recién nacido IgG. Todo lo que la mamá ha tenido a lo largo de su vida que ha desarrollado anticuerpos de tipo IgG va a pasar y lo vas a encontrar en el recién nacido. Es la única inmunoglobulina que tiene paso placentario la de tipo IgG. Las otras no pasan. No pasan la placenta por peso molecular elevado. La única que tiene paso placentario es la de tipo IgG. No confundir con la secuencia temporal en producción de inmunoglobulinas del recién nacido. Eso es aparte. ¿Correcto? Eso ya lo hemos comentado. Acá hablamos la que pasa a la placenta. Y este dato es importante para entender. De repente vas a ser neonatólogo, vas a ser pediatra o ginecología y hay mucha alarma cuando tenemos recién nacidos o neonatos con inmunoglobulinas de tipo G. En los famosos Torch. ¿Correcto? Todo lo que encuentres en el recién nacido de tipo IgG no pasa nada. Eso es por paso placentario. No lo está produciendo el recién nacido. Recuerda a partir de qué semana producía el neonato inmunoglobulina de tipo G a partir de la segunda semana. ¿Correcto? Entonces haciendo unidad clínica para que no te alarmes en forma innecesaria. Pero mira entonces te preguntan sobre lo mencionado ¿Cuál de las siguientes inmunoglobulinas es capaz de atravesar la verdad placentaria? Nuevamente comentábamos IgG Inmunoglobulina de tipo IgG Entonces datos sobre IgG recapitulando es la de mayor concentración es la que tiene paso placentario recuerda y te determina fase crónica la exposición a cualquier evento infeccioso fase crónica 13 respuesta clave A de esa forma o si gustas mira de esta forma 14 la clase de inmunoglobulina predominante en la sangre del recién nacido ¿Es lo mismo? Es lo mismo el paso placentario sigue siendo de tipo IgG por lo tanto podría tener M porque hemos comentado pero la que va a tener mayor concentración siempre mayor concentración siempre por paso placentario por todo lo que la mamá se expuso o ha tenido controlado de tipo IgG va a ser justamente la inmunoglobulina de tipo G la clase de inmunoglobulina predominante en la sangre del recién nacido es de tipo IgG 14 respuesta clave A entonces estamos avanzando estamos hablando de anticuerpos o inmunoglobulinas ya hemos comentado secuencia temporal en la formación primero de tipo M a partir del sexto mes segundo de tipo G a partir de la segunda semana y de tipo A a partir del segundo mes ya hemos comentado la concentración en cualquiera de nosotros mayor a menor concentración GANDE mayor concentración de tipo G menor concentración de tipo E hemos comentado la única que tiene paso placentario no olvides la de tipo IgG 14 respuesta clave A y no olvides la acción contra bacterias predominante de la de tipo Ig IgM 14 clave A 15 caso clínico interesante mira te preguntan ¿cuál es la interpretación correcta de la presencia de IgG IgG para toxoplasma en el suero de un recién nacido de madre con antecedente de aborto debido a toxoplasmosis en embarazo anterior A toxoplasmosis congénita B paso trasplacentario de anticuerpos maternos C toxoplasmosis intraútero D laboratoritis ¿no? error de laboratorio E toxoplasmosis aguda posparto ¿qué marcarías? entonces es llevar a un caso clínico la idea que hemos estado viendo en las preguntas previas ¿no? la única inmunoglobulina que tiene paso placentario es la de tipo IgG acá te dicen toxoplasma pero te pueden decir cualquier infección la que tú quieras cualquiera acá es el caso de toxoplasma esta madre esta madre ha tenido ha tenido antecedente de aborto debido a toxoplasmosis en el embarazo previo tuvo en ese embarazo una respuesta de tipo M aguda pero luego ya desarrolla anticuerpos de tipo G que van a estar presentes toda toda su vida ¿correcto? y en este embarazo esos anticuerpos van a pasar paso tras placentario de anticuerpos maternos y los voy a encontrar en el recién nacido al igual que todo lo que ya se ha expuesto en conclusión no pasa absolutamente nada eso simplemente es un paso placentario diferente diferente y ahí sí se encienden las alarmas si fuera de tipo M si fuera de tipo M eso no es por paso placentario nunca M pasa la placenta si es de tipo M es porque la está produciendo o la ha producido el recién nacido recuerda que M se produce a partir del sexto mes si es de tipo M bingo ahí tienes que buscar clínica todo lo que ya hemos comentado y probablemente tienes diagnóstico pero de tipo G no pasa nada eso es paso placentario paso tras placentario esto es importante porque nos permite aclarar hay una preocupación en demasía con estos niños expuestos a VIH recuerda lo hemos comentado en las teorías en las clases recuerda que tenemos cada vez más gestantes que o mujeres en edad fértil con VIH que deciden salir embarazadas es parte de su derecho estando en tratamiento estando en tratamiento actualmente la transmisión vertical es muy muy baja correcto pero cometemos el error a veces en demasía de al recién nacido expuesto le pedimos el ISA el de el ISA que te mide te mide anticuerpos el de el ISA te mide anticuerpos el de que tú quieras primera segunda tercera de cuarta el de cuarta te agrega antígenos pero te mide anticuerpos de qué tipo principalmente de tipo IgG probablemente el recién nacido hijo de una madre con VIH todos tienen paso trasplacentario y el el ISA va a ser positivo y no significa que el recién nacido tiene VIH de ahí que el diagnóstico en recién nacidos es completamente diferente no pedimos anticuerpos porque más que nos ayuden nos van a confundir y vas a condicionar una alarma innecesaria en la madre en la familia que estuvo haciendo un adecuado tratamiento actualmente vamos a ver en preguntas más adelante el diagnóstico en niños es diferente pero el concepto es el mismo en un recién nacido si la madre tuvo VIH o tiene VIH va a presentar anticuerpos de tipo IgG que van a ser dosados en los el ISA convencionales 15 respuesta paso trasplacentario de anticuerpos maternos respuesta clave clave B 16 ahí tenemos que establecer el diagnóstico intraútero es justamente haciendo agnocentesis cordiocentesis que teóricamente bueno al menos en mi hospital creo que salud lo está haciendo ¿no? teníamos que emplear ya esas pruebas pero si es IgM probablemente sí yo te podría establecer porque hemos comentado que IgM ya se produce a partir del sexto mes ¿correcto? entonces sí o le encuentro en el recién nacido sí así ya podemos concluir que sí es una toxoplasmosis del recién nacido y no es por paso placentario 16 gestante de 7 semanas primer trimestre que hace 48 horas tuvo contacto con un enfermo de rubiola alarma la mujer posee anticuerpos antirubiola de tipo IgG en un título de 1 en 128 ¿qué actitud se debe tomar? a tranquilizar a la madre la afectación embrionaria es prácticamente nula b repetir la determinación de anticuerpos a los 15 a 20 días c vacunar inmediatamente a la mujer d inyectarle gama globulina hiperinmune e plantear soluciones incluir el aborto para que la madre decida ¿qué marcarías? ¿qué marcarías? tiene IgG tiene la mujer posee anticuerpos antirubiola IgG si tiene IgG ya estuvo expuesta en algún momento de su vida o probablemente ha sido vacunada que es lo más frecuente tiene protección tiene anticuerpos entonces bingo eso la protege no pasa absolutamente nada así tuviera contacto en este caso en el primer trimestre tiene protección en títulos dependiendo de las series hablan de protección por encima de 32 64 correcto tiene 128 tiene anticuerpos de tipo IgG ella se ha expuesto en algún momento de su vida y ha desarrollado estos anticuerpos sea por la infección natural o sea probablemente por la vacunación por lo tanto no pasa absolutamente nada diferente como hemos comentado que no haya tenido una exposición y esté desarrollando rubiola durante la gestación 16 respuesta clave A clave A 17 inhibe la integrasa del virus de la inmunodeficiencia humana gran parte de lo que desarrollamos en inmunología es en aplicación a esta infección que es el paradigma de los componentes de la respuesta inmunológica en la en relación a la infección por VIH el virus del VIH es un virus que como tú bien comentas como sabes es un virus de tipo retrovirus es un lentivirus es un virus ARN o es un virus ADN es un virus de nuevo avanzamos estamos hablando del VIH hemos comentado que es un retrovirus o lentivirus correcto y yo te pregunto es un virus ARN o es un virus ADN es un virus ARN todos los retrovirus son ARN correcto entonces el virus del VIH es un virus ARN si correcto hace un momento ustedes respondieron que este virus tiene como blanco el famoso receptor este receptor CD4 en si es más complejo ¿no? porque hay coreceptores de quimoquinas a los CR5 los CR4 no nos confundamos o compliquemos lo que quiero que recuerdes es parte de esta acción de estos receptores que facilitan entonces el virus va a fusionar sus membranas inicialmente por presencia de ciertas glucoproteínas de membrana ¿no? recuerda la 120 la 41 van a reconocer estos receptores y van a fusionarse en la membrana del famoso CD4 van a acoplarse fusión de membranas y una vez que haya este acoplamiento o fusión de membranas van a liberar su material genético que justamente por ser un ARN son dos cadenas de ARN los retrovirus alteran todo el paradigma de la genética nos han enseñado que para formar ARN tenemos que partir de presencia de ADN eso nos han enseñado desde nuestros años de ciencias básicas de ADN se forma ARN este virus produce lo que se denomina una retrotranscripción él hace lo inverso de ARN forma ADN porque es un virus ARN para hacer esa retrotranscripción que necesita a la famosa transcriptasa inversa que has escuchado ¿no? la retrotranscripción ingresó fusionó este virus ingresa el material genético correcto estas dos cadenas de ARN se van a retrotranscribir por presencia de la transcriptasa inversa y se convierten en un ADN viral ¿sí? ¿hasta ahí me siguen? sí este ADN viral tiene que ser llevado a el núcleo de la célula que está invadiendo el ADN viral tiene que ser llevado al núcleo de la célula que está invadiendo esta acción tiene que ser integrada integrada a este núcleo entonces ¿quién hace esa acción de integración? la integrasa la enzima integrasa interesante el ADN viral se integró al ADN del núcleo entonces dos enzimas que he conocido o simplemente recordado porque tú lo sabes la transcriptasa reversa y la integrasa correcto una vez que ya se formó el ADN en el núcleo ¿qué necesita? formar proteínas los virus en general todos formar proteínas correcto forma proteínas proteínas de cadena larga correcto estas proteínas para que tengan una funcionalidad y puedan ser parte de los virus formados o viriones necesitan cortarse o la acción se llama extindir y ese cortaje o extinción de proteínas lo realiza la famosa proteasa correcto ah que interesante entonces tres enzimas que he recordado la retrotranscriptasa la integrasa y la proteasa ¿por qué es importante? porque el blanco de todos los antirretrovirales que tú conoces es inhibir la acción de estas enzimas de ahí tienes los famosos inhibidores de la tranguitasa reversa sidobudina lamibudina estabudina didanosina abacavir entricitavina efavirin nevirapina etravirina rilpivirina inhiben la tranguitasa reversa correcto tienes los inhibidores de proteasa lopinavir atazanavir darunavir saquinavir fosaprenavir nelfinavir lopritonavir inhiben proteasa te preguntan sobre los que inhiben la integrasa que son fármacos relativamente nuevos para nuestro país estos fármacos que inhiben la tranguitasa reversa y la proteasa son eficaces pero no son seguros y eso te comentaba en las clases de básicas ¿no? siempre evalúa el concepto de eficacia y seguridad eficacia es conseguir el objetivo terapéutico sea cura clínica cura microbiológica y la seguridad obtener este efecto con menos efectos secundarios y los fármacos que inhiben a la tranguitasa y a la proteasa son eficaces mas no son seguros tienen muchos efectos secundarios es cierto dependiendo de la familia pero tienen muchos efectos secundarios los inhibidores de integrasa surgen como una alternativa porque son eficaces y tienen menos efectos secundarios y ya tenemos en el país ¿no? los que a nivel mundial son parte de esta familia es raltegravir dolutegravir y elvitegravir raltegravir dolutegravir y elvitegravir en el país ya tenemos hace algunos años raltegravir y este año estamos esperando ya en el ministerio la aprobación para prescribir ya dolutegravir son llamados inhibidores de integrasa ya entendiste la acción de la integrasa llevar el ADN viral al ADN del núcleo ¿correcto? se inhibe esta enzima se altera todo este proceso estos fármacos son eficaces y tienen menos efectos secundarios una adecuada tolerancia ¿correcto? que incluso pueden ser administrados una sola vez al día para el caso de dolutegravir con menos efectos secundarios en pacientes que van a utilizar terapias crónicas entonces entendiendo esos conceptos te preguntan sobre el fármaco que inhibe la integrasa del VIH ah efavirenx es un no nucleócido inhibe la tancritasa reversa sobre efavirenx preguntas clásicas efectos secundarios neuropsiquiátricos cefalea insomnio alucinaciones ideas de persecución sueños vívidos gesta suicidia ¿correcto? y exantemas cutáneos de ahí que en algunos escenarios se está dejando de utilizar efavirenx es un fármaco no nucleócido inhibe la tancritasa reversa temofovir es un nucleótido nucleótido y también tiene como mecanismo de acción inhibición de la tancritasa reversa efectos secundarios produce alteración del metabolismo óseo en ciertos pacientes con riesgo de osteopenia ó osteoporosis y también puede producir alteración renal necrosis tubular aguda ¿correcto? sobre tonofovir algo interesante doctores tiene un mecanismo dual por un lado tiene acción inhibiendo tanguitasa reversa y por otro lado tiene acción inhibiendo ADN polimerasas y ahí que también sea parte de la terapia de elección contra hepatitis B fármacos contra hepatitis B crónica uno de los de elección en vía oral es tenofovir o en pacientes con infectados con VIH y hepatitis B podemos usar tenofovir porque tiene acción contra los dos virus ritonavir es un inhibidor de proteasa que básicamente se utiliza para potenciar eso se denomina bosteo o refuerzo ¿no? potencia la acción del opinavir potencia la acción de atazanavir potencia la acción de darunavir y es la forma de prescribirlo ¿no? esta asociación del opinavir con ritonavir es el famoso caletra que usualmente los pacientes lo conocen con ese nombre es un inhibidor de proteasa entrecitavina es un fármaco nucleócido es inhibidor de la transcritasa reversa y también tiene acción contra VIH y contra virus de la hepatitis B y por último raltegravir es un fármaco ya mencionado que inhibe a la integrasa es un inhibidor de integrasa es eficaz es seguro viene en 400 miligramos presentación y se administra cada 12 horas correcto 17 respuesta clave clave e clave e avanzamos 18 esto es interesante el instituto nacional de salud el país el INC utiliza como prueba confirmatoria en pacientes con infección por VIH a elisa de tercera generación b elisa de cuarta generación c cultivo viral de western block e inmunofluorescencia indirecta IFI respuesta entonces te preguntan sobre lo que hacemos en nuestro medio en el ministerio de salud quizás tenga otra política en relación a la confirmación de la infección por VIH tú sabes obviamente que hemos avanzado en el control de la epidemia y actualmente incluso con pruebas rápidas dos pruebas rápidas yo ya puedo empezar la evaluación para tratamiento ya no dependemos mucho de lo que anteriormente realizábamos que es la presencia de dos elisas por la demora o porque muchas veces la inoperatividad de no tener este recurso teóricamente todas estas pruebas tienen que pasar por una prueba confirmatoria la prueba confirmatoria a nivel mundial el gol estándar sigue siendo western block es la prueba confirmatoria a nivel mundial western block es la prueba a nivel mundial la que tú has leído en diferentes títulos pero en el país no se emplea esta prueba principalmente por costos no porque la que vamos a emplear sea mejor en el país el instituto nacional de salud que es el ente que regula todas las muestras que se recogen en los diferentes laboratorios referenciales del país todo llega a Lima y procesan estas muestras para realizar la prueba confirmatoria que es la inmunofluorescencia indirecta o también llamado inmunoblock que es diferente a western block inmunofluorescencia indirecta es la prueba que utiliza como confirmación de la infección por VIH el instituto nacional de salud pero veamos acá dice el ISA de tercera generación y el ISA de cuarta generación ¿cuál es la diferencia? entonces hemos avanzado la idea obviamente cuando tú tienes un paciente con un contexto clínico evidente con candidiasis oral con neumonías a repetición con baja ponderal con fiebre continua o con un antecedente de alguna conducta sexual de riesgo tú vas a sospechar que tiene una inmunosupresión por VIH la clínica es mandatoria pero actualmente la gran mayoría de pacientes que tenemos van a la consulta asintomáticos o en una infección aguda con un cuadro viral o retroviral que puede ser muy inespecífico entonces ya no tenemos tantos pacientes felizmente como los que veíamos hace algunos años este año se está cumpliendo en el ministerio 15 años de dar tratamiento en los programas establecidos hemos avanzado ¿correcto? entonces la idea es tener pruebas para detectar detectar en menor tiempo en menor tiempo la presencia de este virus y a lo largo del tiempo hemos utilizado los ELISAS primera segunda tercera cuarta generación por ahí hay de quinta pero todavía en los hospitales tenemos hasta de cuarta generación el de primera el de segunda y el de tercera te detectan anticuerpos dependiendo de el tipo pero te detectan anticuerpos ¿correcto? y hemos comentado anticuerpos principalmente de tipo IgG ¿cuál es el problema? recuerda que todo se relaciona con básicas doctores recuerda que hemos comentado que el problema no problema sino que la respuesta de anticuerpos tiene un tiempo en aparecer no es inmediata tiene un tiempo va a ser reconocido el agresor el antígeno en este caso el virus para activar la respuesta a en este caso la producción de anticuerpos eso tiene un tiempo y ese tiempo es lo que se conoce como el periodo de ventana el famoso periodo de ventana que actualmente ya es clara las definiciones ¿no? se dice que son seis semanas seis semanas donde yo tengo que la mayor producción de anticuerpos para los ELISAS de primera segunda o el que usualmente utilizábamos hasta hace un par de años el de tercera generación entonces había la digamos preocupación de todavía esperar tanto para el paciente como para nosotros seis semanas o más incluso en algún momento pedían el control al sexto mes ¿no? y eso hacía retardar los diagnósticos o en el escenario de tener complicaciones sumado a eso contextos médico-legales una gestante que yo tenía que diagnosticar VIH yo requería diagnósticos en menor tiempo o lo que no deberíamos ver pero vemos estos abusos sexuales donde tenemos que detectar en menor tiempo la presencia del virus resurgen exámenes que te van a cortar el periodo de ventana y en función a ello es porque detectan otros componentes el ELISA de cuarta generación marca la diferencia con el de tercera que te detecta anticuerpos pero también te detecta antígeno te detecta el famoso P24 que es como un bracito del virus si hay P24 bingo hay virus si hay P24 hay virus este ELISA de cuarta generación detecta antígeno y anticuerpos y lo puedo detectar a partir de la segunda semana pues ya bajé el periodo de ventana de seis semanas a dos semanas he avanzado detecto ya en dos semanas el ELISA de cuarta generación detecta presencia de anticuerpos y también detecta presencia de antígeno el antígeno P24 que recuerda es un componente propio del virus de la inmunodeficiencia humana he avanzado si quieres avanzar más detectar en menor tiempo tenemos por ejemplo carga viral la carga viral que utiliza esta famosa reacción en cadena de polimerasa que cuantifica las secuencias de ARN o ADN y me va a dar un número una cantidad eso se expresa en un número esa es la famosa carga viral y lo puedo obtener al cabo de 48 horas entonces son pruebas que ha disminuido este periodo de ventana correcto te preguntan sobre la que utilizamos para confirmación en el caso del ministerio la inmunofluorescencia indirecta correcto 18 respuesta clave clave 19 enfermedades asociadas con IgE cérica elevada excepto les pregunta sobre ya algunas condiciones patológicas infecciosas o no donde vamos a ver elevación de anticuerpos IgE básicamente recuerda lo vas a ver en procesos alérgicos o parasitarios y eso siempre nos pasa ¿no? pedimos una IgE o pedimos recuento de osinófilos ¿por qué? salud porque esta IgE se va a va a acoplarse a la membrana del osinófilo o va a acoplarse a la membrana de las células que liberan histaminas como vasófilos como mastocitos van a ser aumentadas en número en estos procesos recuerda que IgE es la que teníamos en menor concentración y IgE en la de mayor pero en ciertas condiciones vamos a encontrar elevación y nos marca una posibilidad diagnóstica y te ha pasado en un hemograma tú encuentras IgE elevada los osinófilos ¿qué vas a pensar? o procesos alérgicos o vas a pensar en parasitosis ¿sí? entonces te preguntan sobre ello enfermedades asociadas con IgE sérica elevada excepto A rinitis alérgica asma alérgica y dermatitis atópica te lo está diciendo todo lo que es alergia yo voy a encontrar IgE sérica elevada claro que sí B aspergilosis broncopulmonar alérgica te lo está diciendo esa es una forma rara de aspergilosis que condicionan aquellos pacientes con antecedentes de asma no es la forma más frecuente la forma más frecuente es esta temible afectación sistémica que es las formas pulmonares invasivas esta forma es propia de pacientes atópicos asmáticos y obviamente sí te eleva IgE interesante la clave C dice enfermedad aguda de injerto contra huespe ¿qué es eso? actualmente en nuestro país ya estamos en la era de los trasplantes ya hace varios años incluso hospitales como el mío ya estamos haciendo trasplantes y lo que está surgiendo es el famoso rechazo a estos trasplantes se da en ciertas condiciones donde no haya histocompatibilidad donde el huespe sea un paciente inmunocomprometido y donde el órgano el órgano a trasplantar tenga todavía linfocitos de tipo T viables entonces se desarrolla un rechazo que clínicamente se va a manifestar como una manifestación severa de fiebres fiebre asociado a compromiso cutáneo que incluso puede comportarse como un Steven Johnson con viseromegalia elevación de enzimas hepáticas enfermedad injerto contra el huespe correcto que es un tipo de hipersensibilidad de tipo 4 respuesta celular o tardía y en esta respuesta A también se va a elevar la inmunoglobulina de tipo E entonces me quedaría o mononucleosis o yardiasis ¿cuál marcarías? mononucleosis sí entonces si bien es cierto todos los parásitos te van a elevar IgE siempre hay excepción y uno es yardia yardia rara vez claro por allá has tenido pacientes rara vez yardia y en tamoeba histolítica solo para ti vas a recordar no te elevan no te elevan IgE las demás uncinarias ascaris todos los demás te van a elevar faciola ¿no? el ejemplo típico faciola larvas te van a elevar pero yardia y en tamoeba histolítica que produce amebiasis rara vez te elevan IgE mononucleosis es un cuadro viral ¿ah? que se produce por virus Eisten VAR esta famosa enfermedad del beso ¿no? con esa clásica clínica la triada de fiebre faringitis y adenopatías una enfermedad benigna autolimitada en jóvenes adolescentes puede elevar IgE no olvides yardia es una excepción a el concepto de los parásitos que si suelen todos ellos elevar inmunoglobulina de tipo E correcto 20 para irnos al receso 20 enfermedades parasitarias con una IgE sérica elevada excepto y ya habíamos comentado ¿no? Ascaris esquitosomiasis fasciola malaria menos frecuente pero también eleva a diferencia de amebiasis con el contexto de teología por entamodestolítica que no suele no suele elevar IgE entonces estamos avanzando sobre un anticuerpo en especial el de menor concentración salvo en estas condiciones que es IgE IgE correcto 20 respuesta clave clave D habiendo ya comentado esta presencia de inmunoglobulinas o anticuerpos dando ciertas características de algunas de ellas recuerda la M acción antibacteriana la única que tiene paso placentario la de tipo G estamos hablando la de tipo E ahora presente siempre en procesos alérgicos o en ciertas de la gran mayoría de infecciones parasitarias vamos viendo también algunas otras funciones las clásicas preguntas de la inmunoglobulina de tipo A la que está siempre presente en mucosas o secreciones de ahí que sea el evento inicial presencia en el calostro o el regalo de la vida la presencia de inmunoglobulina de tipo A cuando haya fluidos no solamente leche materna o calostro en bilis también por ejemplo o otros fluidos presencia de inmunoglobulina de tipo A o por ahí te digan secreciones como tal presencia de inmunoglobulina de tipo A mucosas inmunoglobulina de tipo A correcto eso es importante entonces vamos a ir avanzando lo otro que a veces puede confundirte es cuando te hablan de la conformación a hablar de inmunología sin presencia de gráficos a veces puede ser algo que nos puede confundir tú recuerdas que la conformación clásica de estas inmunoglobulinas ahí cuando hacías tus prácticas de inmunología es en una Y recuerdas una Y de ahí que siempre lo ves en los textos una Y esa es la conformación clásica esto se denomina monómero son monómeros la conformación clásica de una inmunoglobulina como una Y pero hay más estos monómeros se componen de dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras correcto no te pierdas dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras la conformación o estructura clásica de las inmunoglobulinas es el monómero y es básicamente para la de tipo G pero como hay monómeros puede haber multímeros de más componentes cuando es de dos obviamente dímeros cuando es de cinco pentámeros y hay ciertas inmunoglobulinas que tienen esta composición la de tipo A es un dímero la de tipo A es un dímero la de tipo M es un pentámero te comento por qué por ahí pueden sorprenderte a ello se suma te comenté hace un momento que la de tipo A tiene que estar presente donde haya secreción estas inmunoglobulinas de tipo A aparte de estas cadenas pesadas o ligeras tienen un llamado componente secretor componente secretor o por ahí componente J es parte de su componente estructural no nos perdamos entonces estamos describiendo la conformación clásica de las inmunoglobulinas estos monómeros dos cadenas pesadas dos cadenas ligeras correcto entonces hay conformación de dos monómeros dímeros o cinco de ellos pentámeros para inmunoglobulina A o M respectivamente inmunoglobulinas empleábamos papaina pexina para qué sirve esta división de estos componentes hace un momento en unas preguntas yo te indicaba la función de las inmunoglobulinas que eran señalizar que eran la respuesta antígeno-anticuerpo que eran la activación del complemento cuando yo divido secciono en enlaces covalentes que tienen estas cadenas pesadas voy a tener partes de la inmunoglobulina y quiero que recuerde dos partes importantes la fracción AB fracción AB te vas a acordar AB antibody anticuerpo fracción AB tengo una fracción AB antibody anticuerpo que como indica su nombre tiene la función de unirse al antígeno a formar la famosa relación antígeno-anticuerpo fracción AB fracción antibody ¿nos perdemos? no avanzamos la segunda fracción es la fracción C C te vas a acordar C de constante o cristalizable C de complemento esta fracción C es la que va a activar el complemento por la vía clásica ¿correcto? y también es parte de la oxonización que hace un momento te comenté señalizar o de eliminación por ahí has escuchado una palabrita inmunocomplejos vas a ser reumatólogo probablemente cuando veas vasculitis glomerulonefritis AR van a decirte que es por depósito de inmunocomplejos estos inmunocomplejos parten de esta activación de estas inmunoglobulinas por esta fracción C de la fracción C constante o cristalizable permite la activación del complemento permite la eliminación de inmunocomplejos y permite la oxonización por ahora entonces dos partes de las inmunoglobulinas fracción AB activación antígeno anticuerpo y fracción C constante o cristalizable principalmente activación del complemento eliminación de inmunocomplejos oxonización correcto sobre ello te van a preguntar no nos perdamos entonces ahora si vamos a avanzar vamos a avanzar más rápido porque ustedes ya están super preparados 21 inmunoglobulina más abundante producida por células plasmáticas del tejido linfoide asociado a mucosas simplemente tú ves mucosas ya no te preocupas en más si es mucosas es de tipo A no hay pierde 5 segundos recuerda mucosas secreciones inmunoglobulina de tipo A 21 clave D 22 inmunoglobulinas que pueden presentarse en forma multimérica asociadas con una cadena J hace un momento te comenté si son dímeros de tipo A y son pentámeros de tipo M eso se denomina multímeros y tienen este componente llamado J el componente secretor que es propiamente más de la inmunoglobulina de tipo A se refieren entonces a la de tipo A y la de tipo M 22 respuesta clave E 23 el número de cadenas de la inmunoglobulina G que es el prototipo es el tipo referencial de estas cadenas pesadas y estas cadenas ligeras la inmunoglobulina de tipo G tiene dos cadenas pesadas y tiene dos cadenas ligeras total cuatro cadenas así de sencillo esa conformación en Y recuerda dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras el número de cadenas de la IgG es cuatro dos pesadas y dos ligeras 23 clave clave D veinticuatro los anticuerpos de tipo IgG están formados por dos cadenas idénticas pesadas acabamos de comentar y dos idénticas ligeras en las que a su vez se distinguen regiones variables la fracción AB antibodi y constantes la fracción C constante o cristalizable ¿a qué parte de la IgG se une el complemento? perfecto si te olvidaste de todo te acuerdas de la C la C es de complemento suficiente esa es la parte que lo que le están preguntando en relación a unión al complemento aparte de eliminación de inmunocomplejos aparte de oxonización y la otra porción antibodi antígeno anticuerpo respuesta entonces no hay duda respuesta la fracción C constante o cristalizable 24 clave clave D 25 quieren complicarnos pero no lo podrán realizar un acteno ¿qué es un acteno? ya surgen ciertas palabritas que pueden confundirte pero todo parte de lo que ya hemos avanzado ya hemos entendido lo que es un antígeno y este antígeno tiene que ser reconocido por los anticuerpos ¿correcto? eso es lo que hemos estado hablando en casi toda la mañana esta activación de la respuesta inmunológica por reconocimiento de antígenos un antígeno es una noxa un germen hemos comentado que cualquiera de ellos virus parásitos hongos ¿correcto? bacterias hay llamados antígenos incompletos antígenos incompletos que por sí solos no van a activar la respuesta la respuesta inmunológica necesitan presencia de ciertos componentes como proteínas hay ciertos fármacos que por sí solos no pueden comportarse como antígenos pero se unen a proteínas por enlaces covalentes y van a activar la respuesta inmunológica estos llamados antígenos incompletos es lo que se denomina actenos por sí solos por sí solos no van a activar no se reconoce pero cuando se unen a proteínas o transportadores sí pueden tener esa capacidad de activar la respuesta inmunológica entonces en función a esa definición un anteno un acteno acteno es una molécula que unida covalentemente a una proteína es capaz de provocar una respuesta inmune porque por sí sola no la puede realizar veinticinco clave clave B veintiséis la región del antígeno mediante la el cual se une el anticuerpo se denomina entonces ya hemos comentado lo que es un antígeno lo que es un antígeno quien tiene que reconocer al antígeno el anticuerpo ¿sí? esa es la reacción antígeno-anticuerpo correcto imagínate imagínate que todo el aula es el antígeno todo el aula es el antígeno y las ventanas y las puertas van a ser como especie de receptores a esos receptores va a unirse el anticuerpo esas ventanas o puertas se denomina en el antígeno epítopos son los lugares donde se va a unir el anticuerpo ¿correcto? si quieres las ventanas un antígeno ¿cuántas ventanas tenemos? una, dos, tres, cuatro ¿cuántas puertas? dos, tres un antígeno puede tener múltiples múltiples epítopos ¿correcto? y van a ser reconocidos por los anticuerpos de ahí que otro nombre de ellos sea determinantes antigénicos es lo mismo ¿ya? solo quieren confundirte un poco de nuevo todo es el antígeno y los lugares donde se va a unir el anticuerpo va a ser estas puertas o ventanas esos lugares se denomina epítopos o determinantes antigénicos el lugar donde como indica el texto se une el anticuerpo se denomina epítopo epítopo 26 respuesta clave clave D ¿correcto? o si quieres de esta forma mira esta pregunta se repitió ¿qué es un epítopo? la región constante de una inmunoglobulina cada uno de los determinantes antigénicos de un antígeno las áreas de un antígeno no reconocidas por las inmunoglobulinas el receptor de las células las T todas son falsas un epítopo dos definiciones el lugar donde se une el anticuerpo al antígeno o si gustas esta palabrita determinantes antigénicos cuando veas determinantes antigénicos se están refiriendo a epítopo 27 respuesta clave clave B 28 los idiotipos de inmunoglobulinas son variantes antigénicas que se localizan ahora el término es variante antigénica ya no determinante ¿ya? entonces lo que es un epítopo a un antígeno es un idiotipo a un anticuerpo de nuevo lo que es un epítopo a un antígeno es un idiotipo a un anticuerpo el epítopo era el lugar donde se unía el anticuerpo al antígeno el idiotipo es el lugar donde se une el antígeno al anticuerpo por ahí de repente algo confuso pero la idea es tenerla clara los lugares de unión tanto del antígeno al anticuerpo o del anticuerpo al antígeno en el antígeno epítopo y en el anticuerpo idiotipo los lugares de unión al antígeno se denominan idiotipos respuesta 28 clave D 29 en comparación con los anticuerpos policlonales un anticuerpo monoclonal A tiene coste bajo B es de especificidad heterogénea C es de especificidad variable D reconoce un único epítopo perdón E es de afinidad variable hace un año te comenté la semejanza de todo el aula era el antígeno y las puertas o ventanas eran los epítopos cuando tienes varios epítopos los anticuerpos pueden ingresar en diferentes lugares se denominan anticuerpos policlonales palabrita sencillamente reconoce varios digamos lugares de unión varios lugares donde puede unirse al antígeno anticuerpos policlonales cuando reconoce un único epítopo es un anticuerpo monoclonal y ese es el evento fundamental ahora en la medicina correcto crear estos anticuerpos monoclonales solo reconoce específicamente un epítopo no puede ingresar a otro lugar un epítopo es un lugar único en la unión eso se denomina anticuerpo monoclonal reconoce un único epítopo 29 clave D 30 la presentación del antígeno al sistema inmune es realizada en primer lugar por la siguiente célula A queratinocito B linfocito de tipo T C linfocito de tipo B D macrófago E vasófilo entonces hemos comentado la respuesta inmunológica es el reconocimiento de este antígeno para que se active la respuesta principalmente de tipo celular a cargo de los linfocitos de tipo T que expresan el receptor principalmente CD4 y de ahí eso se puede subdiferenciar en TH1 TH2 correcto esa secuencia es bastante compleja es bien compleja porque hay ciertos mediadores hay ciertos componentes que son importantes a recordar los principales entonces ingresó un germen el que tú quieras el que tú quieras ingresó correcto lo reconoces como un antígeno se inicia la respuesta inespecífica no es suficiente se activa la respuesta especializada correcto la respuesta inespecífica quien ha fagocitado a ese antígeno es el macrófago el macrófago que se convirtió de monocito a macrófago ha fagocitado ha fagocitado y lo ha dividido en proteínas y lo ha llevado a su membrana lo ha llevado a su membrana no es suficiente la respuesta inicial la primitiva tiene que activarse la respuesta especializada la respuesta especializada tiene que justamente reconocer a lo que le están presentando en la membrana esta presentación es como te comentaba a cargo de la principal célula que presenta antígenos la principal célula presentadora de antígenos es el macrófago el macrófago no es la única porque puede haber otras células o macrófagos diferenciados con nombres que te comentaba ¿no? microglia o células de Kufar son macrófagos monocitos diferenciados cuya función principal es presentar antígenos a quien presentan a los linfocitos de tipo T en algunas condiciones no es su función principal pero los linfocitos de tipo B también pueden presentar antígenos si cuando hay una condición especial también pueden presentar antígenos al igual que otras células las dendríticas ¿correcto? o ciertos componentes pero principalmente es el macrófago el macrófago es la primera y la principal célula que presenta antígenos yo te comentaba que esto es un poco más complejo porque para que se presente el antígeno a esta célula T es necesaria la presencia del complejo mayor de histocompatibilidad ¿correcto? que vamos a ir viendo con preguntas para que no te pierdas por ahora quiero que recuerdes que la principal célula que presenta antígenos es el macrófago a quien va a presentar al linfocito de tipo T la presentación del antígeno al sistema inmune es realizada en primer lugar por la siguiente célula el monocito que fue activado que se denomina macrófago 30 clave D de esa forma o si gustas más simple 31 la principal célula presentadora de antígenos es lo que tienes que recordar sigue siendo el macro macrófago 31 respuesta clave D clave D 32 que tipo celular de entre los siguientes no no está considerado como célula presentadora de antígenos no es una célula presentadora de antígenos célula presentadora de antígenos le denominan CPA para abreviar CPA es célula presentadora de antígenos entonces monocitos y macrófagos claro que sí son la principal célula que presenta antígenos linfocitos de tipo B es una función accesoria también pueden ser en algunas circunstancias CPA células dendríticas también pueden ser CPA pero recuerda nunca los linfocitos de tipo T al contrario ellos esperan son tan especializados que ellos tienen que esperar que se las presenten si no no van a reconocer ellas nunca actúan los linfocitos de tipo T nunca actúan como CPA célula presentadora de antígenos 32 respuesta clave C clave C 33 sobre las células TH1 es correcto afirmar que van a venir preguntas que tienen como objetivo profundizar un poco más el tema porque han sido realizadas en función a la subespecialización de estos linfocitos que expresan el receptor CD4 está siguiendo la secuencia el macrófago ha fagocitado a este antígeno ha presentado a este antígeno en su membrana al linfocito de tipo T que expresa el receptor CD4 este receptor es el linfocito de tipo T va a reconocerlo y en función al tipo de antígeno se va a subdiferenciar o subespecializar en TH1 en TH2 en TH3 hasta TH17 lo principal TH1 TH2 entonces te van a preguntar sobre ello recuerda que TH era linfocito de tipo T H de helper sigue siendo un CD4 pero solo que ahora se ha subespecializado en palabras sencillas TH1 va a ser para la respuesta de tipo celular TH1 respuesta de tipo celular TH2 respuesta humoral contra alergias contra infecciones parasitarias y TH3 va a controlar estas respuestas correcto de nuevo TH1 respuesta celular TH2 respuesta humoral infecciones parasitarias alérgicas TH2 trata de regular suprimir estas respuestas siempre TH1 va a estar como en una competencia con TH2 siempre TH1 intenta controlar disminuir la respuesta de TH2 y siempre TH2 va a intentar controlar regular disminuir la respuesta de TH1 ¿se entiende? claro que sí se complica un poco más porque estos componentes de activación van a producir ciertas interleuquinas que van a ser importantes para activar nuevamente más macrófagos para activar más linfocitos de tipo T para activar diferenciación en CD8 yo te comentaba al inicio todo es como un feedback ¿correcto? pero sigue la secuencia entonces se ha diferenciado el CD4 o en TH1 o en TH2 que es lo principal es lo que tienes que recordar luego van a producir interleuquinas que son múltiples son vas a recordar las principales la respuesta de TH1 la respuesta de TH1 ese CD4 que se ha diferenciado en TH1 produce principalmente interleuquina 2 e interleuquina 12 la respuesta de TH1 produce interleuquina 2 e interleuquina 12 ¿sigue la secuencia? sí y aparte produce un componente fundamental que es el famoso interferón gamma que es el principal activador de macrófagos yo quiero que el macrófago siga funcionando que me siga presentando todos los antígenos la respuesta de TH1 produce interferón gamma aparte de interleuquina 2 e interleuquina 12 no son las únicas son las principales entonces en aras del tiempo estamos contra el tiempo cuando veas TH1 te vas a acordar que es un linfocito de CD4 diferenciado respuesta de tipo celular si es TH1 va a producir interferón gamma interleuquina 2 o interleuquina 12 y va a intentar bloquear la respuesta de TH2 ¿correcto? ¿se entiende? sí entonces el mismo razonamiento cuando vea respuesta de TH2 van a producir ciertas interleuquinas en relación a infecciones parasitarias o alérgicas y acá se amplía un poco más producen interleuquina 4 5 6 y 10 de nuevo respuesta diferenciada de TH2 interleuquina 4 5 6 y 10 correcto TH2 importante sí hace un momento en una pregunta te comenté que para que estos TH2 se encarguen de activar linfocitos a células plasmáticas necesitaban presencia de interleuquina 4 se relaciona con lo que estamos mencionando nuevamente respuesta de TH2 interleuquinas 4 5 6 y 10 respuesta TH1 interleuquinas 2 12 y fundamentalmente interferón gamma hay muchas preguntas por ahí de repente vas a dar nuestro examen en el país pero de repente vas a dar el MIR vas a ver que hay muchas preguntas sobre este concepto de interferón gamma y en palabras sencillas tienes que relacionarlo con TH1 que intentan controlar la respuesta de TH2 entonces en función a ese comentario te preguntan sobre las células TH1 es correcto afirmar que A producen elevadas cantidades de sustancias aminérgicas producen elevadas cantidades de sustancias aminérgicas no las sustancias aminérgicas es la histamina la histamina es a cargo de la liberación de mastocitos vasófilos y es propio de respuesta de TH2 ya tengo un momento que comenté respuesta de alergias respuesta de infecciones parasitarias B produce interferón gamma claro que sí que bloquea la respuesta de TH2 eso es lo que quiere realizar inhibiendo su proliferación eso parece ser la clave correcta veamos se inducen en presencia de interleuquina 23 producida por las células dendríticas no es su función principal D ausente en pacientes con inmunosupresión va a estar alterada pero todavía presente en función de la destrucción que haya de CD4 pero no va a estar totalmente ausente E incrementan la respuesta de TH2 al contrario trata de disminuir la respuesta de TH2 de ahí que la respuesta correcta sea la clave B correcto no te pierdas siempre TH1 interferón gamma siempre interleuquina 2 interleuquina 12 TH2 interleuquina 4 5 6 y 10 y están como en una competencia trata TH1 trata de bloquear a TH2 y TH2 trata de bloquear a TH1 respuesta clave B avanzamos las células TH1 son productoras muy activas de que ya no hay pierde interferón gamma estamos de acuerdo avanzamos 34 clave B clave D 35 en el paso inicial de la interacción entre células T CD4 y células presentadoras de antígeno participan moléculas A del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 cargadas con péctido antigénico y receptores de tipo T B del complejo mayor de histocompatibilidad cargadas con péctido antigénico y CD4 C CD25 D B7 y CD28 E CD8 doctor ya no estoy entendiendo claro que vas a entender tienes que ubicarte en los conceptos yo te comenté que esta presentación de antígenos es bastante compleja hemos hecho una simplificación que ubicaste la secuencia recuerda el macrófago presentaba el antígeno a quien lo presentaba a la célula de tipo T al linfocito de tipo T a que expresa el receptor CD4 esta presentación requiere siempre requiere siempre de la presencia del complejo mayor de histocompatibilidad o antígenos leucocitarios humanos que son de tipo 1 de tipo 2 y de tipo 3 los importantes en inmunología son de tipo 1 y de tipo 2 entonces requieren siempre la presencia para esta presentación requieren de la presencia del complejo mayor de histocompatibilidad correcto tipo 1 y tipo 2 y acá surge el concepto para que no te pierdas si presentan recuerda escucha si presentan a CD4 tiene que estar siempre el complejo de tipo 2 si presentan a CD4 siempre el complejo de tipo 2 si presentan a CD8 siempre el complejo de tipo 1 esa es la simplicidad si presentan a CD4 complejo de tipo 2 si presentan a CD8 complejo de tipo 1 el complejo mayor de tipo 1 se expresa en todas las células que tienen núcleo en todas las células que tienen núcleo correcto siempre entonces para presentar estos antígenos aparte de el macrófago presencia del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y de tipo 2 si presentan a CD4 tiene que estar de tipo 2 si presentan a CD8 tiene que estar de tipo 1 con eso resuelves la pregunta en 5 segundos ¿quién está presente? CD4 si es CD4 ¿quién tiene que estar presente? ¿tipo 2 o tipo 1? respuesta A así de sencillo esa es la idea no te pierdas los demás es como quien dice distractores entonces no olvides respuesta de tipo 2 a CD4 respuesta de tipo 1 a CD8 todo este proceso toda esta presentación del antígeno al linfocito de tipo T con presencia del complejo mayor de histocompatibilidad se denomina también primera señal primera señal ¿correcto? ya se activó el linfocito de tipo T y en función al reconocimiento del antígeno se va a diferenciar en TH1 o en TH2 ¿correcto? si hay una primera señal tiene que haber una segunda señal que es complementario a lo anterior y ya entran otros receptores para el que presenta el receptor CD80 en la segunda señal la presencia la presencia del receptor CD80 ¿ca? y en el que recibe o que conoce al antígeno la presencia de un receptor llamado B7 segunda señal entonces cuando se produce la primera señal que es todo lo que hemos estado hablando se requiere la presencia de una segunda señal ¿correcto? y ahí se requiere dos receptores el CD80 para el que está presentando que en este caso es el macrófago o el B7 para quien está reconociendo que en este caso es el linfocito de tipo T ¿correcto? segunda señal otra palabrita importante eso que te acabo de mencionar que el CD4 reconoce al complejo mayor de tipo 2 o el CD8 reconoce al complejo mayor de tipo 1 eso se denomina restricción histocompatible solo simples palabras para confundirte ¿correcto? restricción histocompatible entonces avanzamos 36 la interleuquina 12 y el interferón gamma producidos por células presentadoras de antígenos son necesarias para que los linfocitos TSD4 diferenciados se conviertan entonces ya habiendo comentado si hay interleuquina 12 y hay interferón gamma es porque ¿quién está activado? TH1 o TH2 de nuevo recuerda hace un momento TH1 interleuquina 2 y 12 e interferón gamma TH2 interleuquina 4 5 6 y 10 esa es la idea lo demás te va a distraer acá te dicen que hay interleuquina 12 e interferón gamma si hay interleuquina 12 e interferón gamma es porque ¿quién se ha diferenciado? ¿quién se ha activado? se ha activado obviamente TH1 TH1 se activa o se diferencia este CD4 a producir interleuquina 2 12 e interferón gamma y TH2 interleuquina 4 5 6 y 10 36 ¿estamos bien? respuesta clave clave B 37 mira todo esto marque la alternativa incorrecta marque la alternativa incorrecta A vamos a ver los linfocitos T CD4 comprenden aproximadamente el 60% de los linfocitos T circulantes en promedio siempre el CD4 va a ser mayor a el CD8 la proporción es el doble CD4 en personas normales sin inmunocompromiso el CD4 es el doble del CD8 B los linfocitos CD8 participan en las respuestas del huésped frente a gérmenes intracelulares si eso es importante pero tiene que ser activado para que produzcan esta acción citotóxica C los linfocitos T CD4 CD4 reconocen antígenos presentados por las moléculas del complejo mayor de clase 1 eso es incorrecto CD4 es clase 2 CD8 es clase 1 suficiente eso es la respuesta avanzamos por el tema del tiempo 37 clave C 38 marque lo incorrecto en relación a interferón gamma marque lo incorrecto en relación a interferón gamma si hay interferón gamma es porque hay respuesta de tipo TH1 TH1 entonces tiene que haber interleuquina 2 interleuquina 12 o el mismo interferón gamma no puede correcto entonces no puede como indican acá lo incorrecto derivarse de respuesta de TH2 esto es respuesta siempre interferón gamma es respuesta de TH1 TH1 la diferenciación de helper en TH1 eso es la respuesta incorrecta cuando veas interferón gamma cuando veas interleuquina 12 o interleuquina 2 siempre es TH1 cuando veas interleuquina 4 5 10 correcto interleuquina perdón TH2 acá te dicen marque lo incorrecto en relación al interferón gamma derivado principalmente de los linfocitos TH2 no derivado principalmente de TH1 diferenciación de helper a TH1 3 8 respuesta clave a 39 marque lo incorrecto en relación marque lo incorrecto en relación a los linfocitos TH1 nuevamente si hay TH1 tiene que haber siempre interferón gamma interleuquina 2 o interleuquina 12 no puede haber no puede haber interleuquina 4 5 o 10 porque esos son propios de respuesta de TH2 son propios de respuesta de TH2 esa es la incorrecta esa es la idea memoriza estas interleuquinas y es parte de lo que vamos a poder avanzar en las preguntas entonces respuesta incorrecta no producen estas citocinas inflamatorias porque estas son producidas por respuesta de tipo TH2 40 para inducir la conversión de las células B los linfocitos de tipo B en las células plasmáticas para que produzcan anticuerpos como IgG ¿correcto? los linfocitos TH2 producen recuerda producen interleuquina 4 5 6 y 10 pero para producir esta diferenciación de linfocitos de tipo B a células plasmáticas principalmente es la producción de interleuquina de tipo 4 interleuquina 4 para que esa célula plasmática pueda producir anticuerpos en este caso de tipo IgG acá dice IgG1 porque hay subtipos de IgG son 4 subtipos 1 2 3 y 4 ¿correcto? todas tienen pasos placentarios todas activan el complemento menos G4 es la única que no activa el complemento entonces subtipos de inmunoglobulina de tipo G 4 subtipos G1 G2 G3 y G4 todas tienen paso placentario todas activan el complemento menos G4 recuerda entonces que también era la inmunoglobulina de mayor concentración 40 clave C 41 los linfocitos T de tipo CD4 helper ¿correcto? yo te comenté que en forma de cuantificación en personas sin patología sin inmunosupresión siempre van a ser el doble el doble que el CD8 la relación es de 2 a 1 siempre es el doble que el CD8 como te indica la clave A en condiciones normales son el doble en cantidad que los que expresan el receptor CD8 te no olvides siempre que haya CD4 complejo de histocompatibilidad de tipo 2 siempre que haya CD8 complejo de histocompatibilidad de tipo 1 41 clave A 42 es más característico de los linfocitos TH1 que los de TH2 interleuquina 5 factor de crecimiento beta interleuquina 10 interleuquina 17 si hay interferón gamma es porque siempre prevalece la acción de TH1 o si gusta si hay TH1 es porque ha sido producido interferón gamma siempre va a ser más característico de diferenciación en TH1 42 clave E 43 los linfocitos TH1 los linfocitos de TH1 para qué para qué se diferencia una de las en TH1 que produce interleuquinas de tipo 2 o de tipo 12 o interferón gamma principalmente en esa respuesta yo quiero activar más macrófagos quiero que me sigan presentando a lo extraño a las noxas a los antígenos principal activador de macrófagos 43 respuesta clave B 44 las moléculas de antígeno leucocitario humano o complejo mayor de histocompatibilidad correcto de clase 1 las de clase 1 se expresan en todas las células nucleadas y van a presentar al receptor de qué tipo CD8 si es clase 1 a CD8 si es clase 2 a CD4 a CD4 las moléculas antígeno leucocitario humano de clase 1 se expresan en todas las células nucleadas 44 respuesta clave C 45 es una molécula coestimuladora que se expresa en las células presentadoras de antígenos es una molécula coestimuladora que se expresa en las células presentadoras de antígenos CD25 20 CD42 CD18 CD80 esta coestimulación es lo que hace un momento te comenté se denomina segunda señal la segunda señal es el complemento obviamente a la primera que es la inicial presentación y necesitan receptores necesitan expresión de tanto de la célula que presenta a la célula que recibe la que presenta CD80 y la que recibe o reconoce B7 te preguntan sobre en la coestimulación o segunda señal se expresa en las células presentadoras de antígenos el receptor de membrana de CD80 45 clave clave E 46 entonces esa es la parte quizás más compleja de lo que te pueden preguntar esta diferenciación de los CD4 en estas famosas helper TH1 TH2 TH3 por ahí es lo más complejo vamos a ver algunas preguntas importantes sobre lo que es el complemento ya habiendo definido que es parte de la respuesta inespecífica primitiva de tipo humoral el complemento recuerda es un gran conjunto de proteínas que principalmente son sintetizadas a nivel hepático correcto que tienen que ser como todo lo que hemos estado viendo cualvarita mágica activados de ahí surge las famosas vías de activación del complemento correcto entonces para que el complemento se active es importante la presencia de ciertos componentes que hemos estado comentando hace un momento comentábamos que una de las funciones de las inmunoglobulinas en la fracción C esa fracción C constante o cristalizable justamente era una función era activar el complemento esa activación que realizan las inmunoglobulinas al complemento es la activación clásica la vía de activación clásica has escuchado ¿no? la vía clásica de activación del complemento siempre requiere presencia de anticuerpos porque quien va a activar es esa fracción C que está presente en el anticuerpo correcto es una vía efectiva recuerda la función del complemento la lisis bacteriana ¿cuál es el problema? para que produzcan para que haya anticuerpos que se requiere tiempo se requiere tiempo se requiere tiempo por lo menos semanas entonces va a ser efectiva pero va a demorar yo quiero una acción más precoz de activación del complemento tengo la vía clásica fracción C activa el complemento entonces tengo una vía alterna o alternativa que también va a activar el complemento ya no utiliza ya no utiliza anticuerpos en microbiología vimos que las membranas la pared celular de por ejemplo las bacterias tenían presencia de ciertos componentes lipopolisacáridos ¿recuerdas? esas fracciones van a comportarse con la función de activar el complemento en una forma precoz esa es una vía alterna que utiliza ciertos componentes presentes en la pared de estos gérmenes ingresa un E. coli ingresa un E. neumococo ¿correcto? reconoce ciertos ya no necesito anticuerpos reconozco ciertos componentes de la pared y puedo activar pero por la vía clásica alterna la vía alternativa la vía clásica siempre requiere presencia de anticuerpos entonces dos vías importantes la vía clásica y la vía alterna o alternativa y por último hay una vía que utiliza componentes propio también de membranas o pared que es la lectina o manosa para activar también complemento de ahí que se conoce como vía de la lectina o manosa es también considerada una vía alterna o alternativa la idea es activarlo tengo que activarlo y va a ser una cadena de pasos para producir su acción que es la lisis bacteriana previa oxonización hay que marcar hay que marcar lo que voy a destruir ¿correcto? entonces independientemente de la vía de activación sea la clásica sea la alternativa o sea la de la lectina o manosa todas ellas van a converger en un punto en común que es la presencia de C3 es el punto en común de cualquier a eso quería llegar a ese punto en común de las tres vías si son activadas la activación de C3 de ahí comienza todo de ahí se activa lo que estás imaginando C4 C5 C6 C7 C8 y C9 ¿correcto? esta activación entonces de las diferentes vías van a converger en un punto en común que es la activación de C3 C3 a su vez se va a subactivar digamos C3 a C3 b que vamos a ir viendo tienen ciertas funciones en establecer una oxonización ¿correcto? previo a la lisis bacteriana ¿te ubicas? sí hemos activado el complemento por estas vías la vía clásica la vía alterna y la vía de la lectina o la vía de la manosa ¿correcto? esta última parte de activación de C3 C4 principalmente a partir de C5 C5 C6 C7 C8 y C9 se conoce como CAN CAN que es CAN complejo de ataque a la membrana estos últimos factores de activación del complemento principalmente de C5 a C9 son los que fundamentalmente van a cumplir esa función de lisis bacteriana de ahí que se conozca de complejo de ataque a la membrana ¿correcto? entonces dependiendo dependiendo de ciertas condiciones algunos personas presentan ciertas deficiencias de los famosos factores del complemento ¿correcto? a nivel mundial a nivel mundial la deficiencia más frecuente es C9 pero generalmente cursan asintomáticos ¿no? son hallazgos principalmente en las zonas asiáticas ¿correcto? si te preguntan en general sin especificar el la activación o qué factor sea si te preguntan deficiencia del complemento deficiencia del complemento en infectología te va a predisponer para infecciones por neiserias te va a predisponer a infecciones por neiserias y tú sabes que tienes dos neiserias importantes ¿recuerda? neiseria meningitidis y neiseria gonorrheae neiseria gonorrheae produce gonorrhea fácilmente tratable neiseria es una emergencia porque es el famoso meningococo te produce meningoencefalitis con cuadros sépticos asociados a una elevada mortalidad entonces en algún momento preguntaron ¿no? casos clínicos de niños que tenían recurrencia de meningoencefalitis por neiseria y preguntaban ¿qué deficiencia tenía? factores del complemento de esa forma o al revés te pueden preguntar la deficiencia de factores del complemento ¿a qué te predispone? te predispone a infecciones por neiseria ¿correcto? en general pero siendo estrictos eso es más frecuente cuando hay deficiencia de estos últimos factores C5 C6 C7 C8 y C9 ¿correcto? entonces en función a ello vamos a ver ciertas preguntas ya hemos comentado inicia la vía común del complemento a nivel de C3 ¿correcto? se conoce como la tercera vía de activación del complemento vía clásica la principal la vía alterna que utilizan los lipopolisacáridos y la tercera vía también que es una vía alterna o vía de la lectina o ligadora de manosa 47 respuesta clave D 48 lo que te mencionaba mira la recurrencia de cuadros de meningitis meningocócica sugiere la deficiencia de que le está faltando a sea activación o sea factores o sistema de complemento predispone a infecciones por neisseria en este caso neisseria meningitidis meningococo sugiere deficiencia de sistema de complemento siendo estrictos los últimos factores en la activación este complejo de ataque a la membrana de C5 a C9 48 respuesta clave B 49 el déficit de alguno de los componentes finales del sistema del complemento ya siendo más riguroso C5 a C8 pero fundamentalmente hasta C9 se asocia característicamente a que hemos comentado mayor frecuencia y gravedad de infecciones por neisserias correcto 49 respuesta clave clave A 50 en el sistema del complemento la oxonización y la eliminación de inmunocomplejos es atribuible hace un momento te comenté que se va a activar en bien común en C3 y C3 a su vez se va a activar en C3 convertasa y C3B una función importante es el marcaje para que actúe este complejo de ataque a la membrana ese marcaje se denominaba oxonización y otra función también importante es eliminación de inmunocomplejos y esto va a ser visto en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 que se producen en las vasculitis en las glomerulonefritis en las AR entonces una función de que es atribuible que parte o que activación de factores de complemento se refieren a C3B C3B cumple la función una vez activado de oxonización y eliminación de inmunocomplejos clave D avanzamos estamos en la mitad 51 la activación del complemento la activación de complemento recuerda que produce lisis bacteriana necesita por la vía clásica la presencia de antígenos anticuerpos correcto en esta condición con la presencia de anticuerpos tarda de ahí la presencia necesariamente de activación por vías alternativas que requiera menor tiempo independientemente de la vía que inicie la activación todas van a converger en que en C3 eso es la respuesta correcta 51 respuesta clave E 52 la vía clásica del complemento se activa en respuesta la vía clásica que requiere requiere la presencia de anticuerpos esa fracción C fracción constante o cristalizable cuando cortábamos estas cadenas recuerda fracción AB antibody y fracción C que activaba justamente el complemento en la vía clásica requiere presencia de complejo antígeno anticuerpo es eficaz pero demora demora 52 respuesta clave A 53 los factores del complemento se producen mayoritariamente a nivel de el hígado hepatocito es donde se producen la gran mayoría de factores del complemento a nivel hepático 53 clave clave E 54 entonces ya entendiendo lo que es el complemento algo importante también en inmunología es la presencia de estas famosas reacciones de hipersensibilidad que tú recuerdas son de tipo 1 de tipo 2 de tipo 3 y de tipo 4 cada una de ellas va a activar ciertos componentes celulares y se va a expresar en algún tipo de enfermedad ampliamente conocida la de tipo 1 es la famosa reacción inmediata o alergias y se requiere presencia de quién de IgE IgE va a ser la inmunoglobulina que va a ingresar en las membranas de estas células vasoactivas o con sustancias aminérgicas como los vasófilos como mastocitos y liberan histamina reacción de tipo 1 inmediata y vas a ver procesos como las famosas alergias el asma las anafilaxias intoxicaciones alimentarias la urticaria la fiebre de leno la dermatitis por ejemplo clásicas afectaciones alérgicas o atópicas reacción de hipersensibilidad de tipo 1 inmediata o alergia mediada por presencia de inmunoglobulina de tipo E reacción de hipersensibilidad de tipo 2 que requiere activación del complemento presencia de anticuerpos de tipo IgG fundamentalmente y activación del complemento reacción de hipersensibilidad de tipo 2 y lo vas a ver en procesos como la anemia hemolítica autoinmune la eritoblastosis fetal son ejemplos típicos de reacción de hipersensibilidad de tipo 2 reacción de hipersensibilidad de tipo 3 llamada también de inmunocomplejos esta palabrita que hemos estado comentando también requieren presencia del complemento hace un momento hemos comentado que C3B se encargaba de eliminación de inmunocomplejos requiere presencia de inmunocomplejos esta reacción de hipersensibilidad va a propiciar que estos inmunocomplejos se depositen en pequeños vasos de ahí que los ejemplos típicos sean las vasculitis la glomerulus nefritis la atritis reumatoidea el lupus y ciertas condiciones raras como la enfermedad del suero que antiguamente se veía luego de la administración de sueros animales producían un tipo de reacción de hipersensibilidad de tipo 3 o mediada por inmunocomplejos pero clásicamente las formas clínicas van a ser todas las vasculitis que tú puedas conocer reacción de hipersensibilidad de tipo 3 por inmunocomplejos previa activación de complemento ¿correcto? estamos siguiendo sí reacción de hipersensibilidad de tipo 4 la que más preguntan la de tipo 4 o llamada tardía o llamada de respuesta retardada o de tipo celular y ahí entran a tallar la activación de CD4 y CD8 de ahí que sea de respuesta de tipo celular respuesta tardía la forma de evidenciar esta reacción de hipersensibilidad es buscar que nosotros hayamos tenido una exposición a cualquier antígeno y nuestra respuesta de tipo celular la esté controlando y para poder evidenciar esta reacción de hipersensibilidad retardada o tardía se emplean las famosas pruebas de en este caso la más conocida por ejemplo la prueba de la tuberculina la prueba del PPD o la reacción de mantus que es el mismo nombre para la misma prueba en la administración de qué de antígenos recuerda antígenos que van a ser administrados y al cabo de 48 a 72 horas que espero que mi organismo reconozca y despierte la respuesta de memoria y active todo lo que hemos estado hablando en la mañana a CD4 a CD8 que condicione activación de macrófagos liberación de fibroblastos formación de granulomas como lo evidencias clínicamente ello con la lectura al cabo de 48 a 72 horas de una induración y es positivo cuando tienes un diámetro mayor o igual a 10 milímetros reacción de hipersensibilidad tardía o retardada y el ejemplo típico para la famosa prueba del PPD ¿qué significa PPD? derivado proteico purificado es un conjunto de proteínas antígenos de mycobacterium y se emplea para otras enfermedades también hay la prueba de la leishmanina para leishmaniasis la histoplasmina para histoplasma otros ejemplos de esta reacción de hipersensibilidad de tipo 4 es lo que hemos visto en una pregunta la enfermedad injerto contra el huésped también es un tipo de respuesta de tipo de tipo 4 te preguntan sobre ello reacción de hipersensibilidad retardada a un antígeno se caracteriza cuando es positiva cuando yo mido al cabo de 48 o 72 horas una induración voy a medir el diámetro no el eritema mido el diámetro 10 positivo cuando es mayor igual a 10 milímetros ¿qué traduce? que yo he tenido una exposición previa en el caso de tuberculosis me hace el diagnóstico de infección latente diferenciar de enfermedad si es positivo bingo tengo que recibir terapia preventiva con isoniazida es lo que te van a hacer ahora cuando ingreses flamante residente te van a hacer tu PPD y luego van a ver si vas a convertir si has convertido en el laxo de menos de 2 años eres positivo para recibir terapia preventiva con isoniazida ¿correcto? con diagnóstico de infección latente por tuberculosis no olvides ese nombre es lo mismo reacción de la tuberculina o prueba de la tuberculina prueba de PPD o reacción de Mantox 54 respuesta clave B 55 las reacciones de hipersensibilidad inmediata o alergia las de tipo alergia inmediata ¿cuál era la célula protagonista? la correcto inmunoglobulina de tipo E y lo ves en el asma en la atopía en la fiebre de leno en la urticaria intoxicaciones alimentarias 55 clave C 56 márquelo incorrecto en relación a reacción de hipersensibilidad de tipo 4 yo te comentaba de tipo 4 la tuberculina Mantox PPD la lesmanina la enfermedad injerto contra el huésped acá dice manifestaciones clínicas típicas incluyen vasculitis y glomerulonefritis estas son propias de tipo 3 no 4 tipo 3 por depósito de inmunocomplejos 56 respuesta E clave E 57 la base de la patogenia de la anafilaxia reacción de hipersensibilidad de tipo 1 de tipo 1 mediada por inmunoglobulina de tipo 2 que van a liberar histamina es porque quien está presente estas células que tienen alto contenido de estas sustancias que son los mastocitos y los vasófilos activación por presencia de IgE de mastocitos y vasófilos 57 clave C 58 las reacciones de hipersensibilidad de tipo retardado de tipo retardado están mediadas por no te confundas acá la idea es que recuerdes la de tipo retardado es de respuesta de tipo celular de tipo respuesta de tipo celular tiene que estar presente CD4 y CD8 si está presente CD4 es porque ha activado si es respuesta celular CD4 se ha diferenciado en quien se ha diferenciado en TH1 que es lo que hemos estado hablando hace un momento recuerda 58 respuesta clave D 59 la hipersensibilidad inmunitaria de tipo 3 la que ves en la vasculitis en la artritis en el lupus en la glomerulonefritis ¿por qué se produce? porque hay depósito ¿de qué? de inmunos complejos ¿correcto? que activan el complemento principalmente esta fracción C3B 59 respuesta clave A 60 está directamente implicados en las reacciones alérgicas hemos comentado correcto la presencia de estas células con sustancias vasoactivas o histaminérgicas principalmente la presencia de mastocitos y vasófilos 60 respuesta clave E 61 la enfermedad del suero es una reacción de hipersensibilidad ¿de qué? es algo raro ya no se da con frecuencia porque ahora ya no se realiza mucho las transfusiones de suero de animales ¿correcto? pero era una reacción que se producía inicialmente como una reacción localizada que luego se hacía formas diseminadas con exantemas severos asociadas a fiebre es la enfermedad del suero que es un tipo de reacción de hipersensibilidad ¿de qué tipo? de tipo 3 si es de tipo 3 es porque está mediada por depósito de inmunocomplejo tipo 3 como todas las vasculitis la enfermedad del suero 61 respuesta C la enfermedad del suero es un ejemplo típico un momento preguntaron algo similar pero localizado es la reacción de Arthur por ahí lo vas a leer reacción de Arthur también es una hipersensibilidad de tipo 3 pero localizada 61 respuesta clave C 62 la dermatitis por contacto está mediada por no confundir con dermatitis atópica la atópica es propia de respuesta alérgica de tipo de tipo de tipo 1 cuando te dan de dermatitis por contacto se comporta como una respuesta de tipo celular si es de respuesta de tipo celular tiene que activarse ¿quién? TH1 TH1 por lo tanto la dermatitis de contacto o por contacto es un ejemplo de reacción de hipersensibilidad de tipo 4 de tipo 4 tardía o retardada 62 la dermatitis atópica si es una reacción de hipersensibilidad de tipo de tipo 1 62 respuesta linfocitos TH1 activados clave E 63 en pacientes con inmunosupresión por el virus del VIH estadio sida ¿cuál de las siguientes vacunas se indican su administración? vamos a ver ciertas preguntas en el contexto de inmunología de inmunización de vacunas y la idea es bastante sencilla en función a lo que ya hemos comentado cuando te administran o cuando tú administras una vacuna ¿qué estás esperando? ¿qué es la vacuna? la vacuna se va a comportar ¿como qué? como un antígeno que es algo extraño pero que está atenuado o está muerto o tiene un componente presente obtenido por biología molecular hay diversos tipos de vacunas ¿correcto? que vamos a ir bien en las preguntas la idea es la misma la idea es que una vez que ingrese este antígeno se active la respuesta inmunológica de tipo humoral o de tipo celular y que se produzcan se produzcan anticuerpos la vacuna tiene atenuada la virulencia ¿correcto? no va a producir en pacientes inmunocompetentes por más que esté atenuado no va a producir ningún tipo de enfermedad esa es la idea ¿correcto? entonces cuando yo me enfrente a la real enfermedad se va a activar los anticuerpos que fueron formados por la administración de la vacuna y me van a defender contra la enfermedad esa es la idea de las vacunas ¿correcto? entonces hay ciertas condiciones de inmunocompromiso donde no se puede administrar ciertas vacunas en forma general las vacunas las vas a diferenciar en vacunas vivas atenuadas vacunas vivas atenuadas como indica su nombre son vacunas que activan la respuesta inmunológica pero que por diferentes cultivos se ha atenuado su virulencia no se ha eliminado se ha atenuado su virulencia y pueden ser administradas en pacientes inmunocompetentes vacunas vivas atenuadas pero no podemos administrarla en pacientes inmunocomprometidos porque en ellos por más que sean atenuadas podrían producir la enfermedad que yo quiero proteger ¿se entiende? vacunas vivas atenuadas ¿correcto? y el otro grupo vacunas muertas o inactivadas el término de muerta lo siguen empleando pero por ahí no estamos tan de acuerdo pero se conoce como vacunas muertas o inactivadas donde activan la respuesta inmunológica pero sin el riesgo de producir alguna enfermedad o reacción en pacientes inmunocomprometidos entonces siempre preguntan sobre qué tipo de vacunas podemos administrar te van a dar el caso de un paciente que esté con inmunocompromiso o no en general doctores si son inmunocomprometidos si son inmunocomprometidos no le puedo administrar hasta que no salgan del inmunocompromiso vacunas vivas atenuadas vacunas vivas atenuadas ¿cuáles son las vacunas vivas atenuadas? la clásica contra fiebre amarilla contra varicela contra sarampión contra parotiditis contra rubiola son vacunas vivas atenuadas en esos pacientes no les puedo administrar en los inmunocompetentes perdón comprometidos no le puedo administrar estas vacunas correcto las vacunas muertas o inactivadas como hepatitis B o las que tienen toxoides ¿ah? como contra la contra rabia o contra tétanos o la polio intramuscular en ellos si los puedo administrar o contra neumococo si puedo administrarla en pacientes incluso con inmunocompromiso entonces te preguntan en pacientes con inmunosupresión por el virus del VIH está en estallosida por lo tanto probablemente su CD4 es menos de 200 está inmunocomprometido ¿cuál de las siguientes vacunas se indica su administración? yo sé que a este paciente no le puedo administrar ¿qué? vacunas vivas atenuadas la tripe vírica sarampión para otitis rubiola es vacuna viva atenuada nada no le puedo administrar antiamarílica tampoco antipolioral tampoco y antivaricela tampoco porque son vacunas vivas atenuadas la única vacuna que en este caso es una vacuna obtenida por recombinación genética contra hepatitis B que es justamente parte de las indicaciones al paciente con VIH le vas a administrar contra virus B contra tétanos refuerzo contra influenza y contra neumococo eso es lo que refiere la normativa pero no le puedes administrar vidas atenuadas ¿cuál de las siguientes vacunas se indica su administración contra hepatitis B? 6.3 clave C correcto si ya sale del inmunocompromiso probablemente sí ¿no? hay guías actuales que establecen con carga viral indetectable CD4 por encima de 250 podrías administrar acá te hablan de estallosida obviamente con inmunocompromiso severo 6.3 respuesta clave C que contiene una vacuna conjugada hay vacunas que son estas inactivadas que tienen ciertos componentes que va a mejorar la respuesta inmunológica tienen proteínas o tienen polisacáridos correcto que están unidos covalentemente a eso se denomina una vacuna conjugada ¿qué contiene una vacuna conjugada? una proteína y un polisacárido unido covalentemente es un tipo de vacuna inactivada por lo tanto la puede administrar a pacientes con inmunocompromiso ¿no? un ejemplo típico de ellas las vacunas contra hemófilos contra neumococo 6.4 respuesta clave D 65 la vacuna contra la hepatitis B esta pregunta ha venido ¿no? la vacuna contra la hepatitis B está compuesta recuerda que todos nosotros por ser personal de salud tenemos la obligatoriedad de estar vacunados contra hepatitis B siempre hay el temor del VIH y nos olvidamos que el porcentaje de transmisión en el caso de accidentes punzocortantes por VIH es muy muy bajo 0.03 a diferencia de hepatitis B que puede llegar hasta el 30% porque el virus B permanece en superficies inanimadas por mucho más tiempo entonces entiendiendo ese concepto y porque también tenemos zonas endémicas en el país es obligatorio vacunarse contra hepatitis B ¿qué contiene la vacuna? la vacuna sencillamente contiene el antígeno de superficie la vacuna es el antígeno de superficie obtenido por biología molecular se ha obtenido este antígeno de superficie y va a ingresar como es un antígeno de superficie que es el primer marcador que aparece en la infección natural igual se va a comportar y mi organismo que va a producir anticuerpos contra el antígeno de superficie y eso me indica que yo estoy vacunado te preguntan la vacuna contra la hepatitis B está compuesto de antígeno de superficie de hepatitis B o también llamado antígeno australiano si usas pero el término es antígeno de superficie que la infección natural es el primer marcador en aparecer y la persistencia por 6 meses de este marcador más el core total de IgG es la definición serológica de hepatitis B crónica que es la que recibe tratamiento 6.5 respuesta clave B 66 importante la eficacia de la respuesta inmune o protección lograda por la vacuna contra la hepatitis B en sujetos vacunados se mide mediante entonces me vacunaron correcto completé mi calendario ahora ha cambiado ¿no? ahora es mensual tres dosis la segunda importante y la tercera que aumenta la respuesta de memoria inmunológica como sé que estoy protegido tengo que ya producir se mide en promedio al mes de lo que yo he completado mi calendario de vacunación la presencia de anticuerpos anticuerpos contra lo que me han vacunado anticuerpos contra el antígeno de superficie anticuerpos contra el antígeno de superficie si yo estoy protegido ¿cuánto tienen que ser estos anticuerpos? recuerda mayor o igual a 10 entonces los invito a que previo a el residentado ustedes se docen estos anticuerpos si están más de 10 bingo no pasa nada ¿correcto? entonces 66 la eficacia de la respuesta inmune o protección lograda por la vacuna contra la hepatitis B en sujetos vacunados se mide mediante la presencia del anticuerpo contra el antígeno de superficie respuesta 66 clave C 67 ¿en cuál de los siguientes casos la conducta terapéutica es inadecuada? a vacunación antivirus B e inmunoglobulina específica en un estudiante de medicina luego de un accidente pulso cortante de fuente infectada b inmunoglobulina específica antitetánica y vacunación con toxoide ante un caso de tétanos C esquema rápido de vacunación antirrábica asociado a inmunoglobulinas específicas ante la moradura de un can D vacunación antivaricela e inmunoglobulina específica en neonato nacido de madre expuesta a varicela 48 horas del parto e aire esta pregunta no quiero que te confunda la idea es sencilla la idea es que tú recuerdes lo que hemos estado comentando la presencia de estas vacunas vivas atenuadas y estas vacunas inactivadas o también llamadas toxoides contra rabia contra tétanos correcto cuando te vacunan cuando te vacunan es un tipo de inmunización activa correcto hay la inmunización pasiva que es administrar en ese momento anticuerpos ante un accidente correcto con exposición a hepatitis B ante una mordedura con sospecha de rabia yo tengo que vacunar que es inmunización activa y dar inmunoglobulinas que son anticuerpos que es inmunización pasiva lo que va a perdurar en el tiempo es la inmunización activa y la pasiva va a perdurar en esos momentos yo quiero proteger de la agresión y lo que te dice la clave A la clave B y la clave C es lo que usualmente se hace tengo una exposición ante virus de la hepatitis B y no estoy vacunado tienen que vacunarme y tienen que aplicarme la inmunoglobulina eso es correcto tengo una exposición al tétanos y no tengo claro tengo la vacunación tienen que vacunarme y tener que aplicarme el toxoide eso es correcto tengo una exposición que amerite vacuna contra rabia una agresión en cabeza y cuello en pulpejos un animal con características correcto con exposición de tejidos me van a vacunar y me van a administrar anticuerpos entonces la clave D parecería que es la acción correcta han vacunado han puesto anticuerpos en el escenario de un neonato de una madre expuesta a varicela ¿qué sucede? y vas a recordar este dato importante no se puede administrar en forma simultánea o al menos en 24 horas de diferencia o más se recomienda no menos no se puede administrar una vacuna viva atenuada con anticuerpos no se puede administrar una vacuna porque van a competir van a competir van a desplazar esto no sucede con las otras vacunas con las inactivadas o las que son obtenidas por biología molecular o conjugadas tú puedes o toxoides tú puedes administrar la vacuna y la inmunoglobulina y no pasa nada pero cuando administras alguna vacuna viva atenuada como varicela como rubiola como parotiditis como sarampión o como fiora maría va si lo administro la inmunoglobulina va a desplazar la acción no se recomienda la administración simultánea y eso se refería que es una conducta inadecuada 67 respuesta clave de 68 cuál de las siguientes vacunas es más probable que ocasione cefalea letargia y fiebre post vacunación es por definición académica aunque la práctica a veces son superponibles las reacciones por las vacunas se dice que las vacunas vivas atenuadas las vacunas vivas atenuadas las reacciones o estos eventos supuestamente atribuibles a vacunación van a ser inicialmente sistémicos las vacunas vivas atenuadas la reacción va a ser inicialmente sistémica como cefalea como fiebre y las reacciones por las vacunas muertas o inactivadas van a ser inicialmente locales dolor en el lugar ¿correcto? entonces acá te dicen el dato clínico y te hacen la pregunta sobre qué vacuna estás sospechando cefalea letargia y fiebre cefalea y fiebre obviamente son manifestaciones sistémicas entonces yo sospecho que la administración ha sido una vacuna viva atenuada antipolio es intramuscular es inactivada ¿correcto? es antivirus hepatitis B acabamos de comentar recomendación genética también un tipo de atenuada de muerta inactivada antipertusis y antitetánica también esta última son toxoides y son vacunas muertas o inactivadas a diferencia de antivaricela que es una vacuna viva atenuada por lo tanto lo que yo esperaría es manifestaciones sistémicas sesenta y ocho respuesta clave E sesenta y nueve vacuna viva atenuada que requiere una dosis para conseguir inmunidad protectora en el país el ministerio y eso es parte importante a raíz de estos brotes que hemos tenido contra fiebre amarilla la vacunación en el país y eso lo ha refrendado el año pasado el ministerio es una dosis por vida duración de por vida diferenciar de lo que dice el reglamento sanitario internacional y la OMS ellos sí recomiendan un refuerzo al cabo de diez años de la administración de la vacuna en el Perú el ministerio refrendó lo anterior que la vacuna la protección es de por vida y la dosis es una sola una dosis para conseguir inmunidad protectora contra fiebre amarilla seis nueve respuesta clave C setenta se recomienda vacunación contra influenza en los siguientes grupos obviamente todos nosotros personal de salud gestantes infectados con inmunosupresión como VIH correcto personas en corticoterapia o enfermedades crónicas debilitantes o descompensadas pero lo que no se recomienda todavía es en menores de seis meses setenta respuesta clave C setenta y uno el efecto adverso más comúnmente esperado luego de la vacunación anti influenza vas a entender si estás vacunado si estás vacunado contra influenza ¿qué es lo que más te ha molestado? ya vacunado ¿no? ¿duele o no duele? duele a mí me dolió entonces para que entiendas todo el contexto vacunas contra influenza se comporta es un tipo de vacuna inactivada o muerta entonces las manifestaciones iniciales principalmente van a ser localizadas y eso concuerda con lo que se describe ¿no? que el efecto adverso más comúnmente esperado luego de la vacunación anti influenza es una reacción local dolor en la zona de inyección setenta y uno respuesta clave E setenta y dos sobre las vacunas contra el famoso PBH papiloma virus humano indique la que no corresponde ¿no? está tanta controversia pero felizmente ya está en nuestro calendario a sabiendas que la causa más frecuente de cáncer de cuello uterino en mujeres en edad fértil jóvenes es justamente producida por papiloma virus humano aparte de otro tipo de cánceres por ejemplo en las zonas sanorrectales ¿correcto? recuerda que papiloma es un virus que se adquiere por transmisión sexual tiene diversos subtipos o serotipos vas a recordar los principales seis y once producen los famosos condilomas seis y once o verrugas condilomas seis y once los condilomas y dieciséis y dieciocho los oncogénicos siendo dieciséis el encontrado en el cincuenta y uno por ciento de los cánceres de KQ cáncer del cuello uterino nuevamente seis y once condilomas verrugas y dieciséis y dieciocho neoplasias dieciséis el más frecuente en el país cincuenta y un por ciento esa es la serie de el INEM entonces en relación a este panorama epidemiológico en función de la afectación a estos grupos jóvenes es que ya ha ingresado la vacuna la que tiene el ministerio es la presentación de estos tetravaris estos cuatro serotipos tetravaris la administración que por ahora la indicación es en etapa escolar en niñas en adolescentes que no hayan iniciado vida sexual correcto entonces te preguntan algunas características sobre esa vacuna dice está indicado vacunar a niñas de once a catorce años es lo que establece el país todavía es parte de lo que está estableciendo correcto su eficacia es cercana al cien por ciento en la protección contra NIC2 y cáncer in situ este es el dato que establece a nivel mundial todavía en el país obviamente esperamos alcanzar estos datos en función a el seguimiento de las personas que han sido vacunadas pero los datos a nivel mundial hablan de esta eficacia esto es correcto se protege del sea de service pero no de verrugas genitales eso es incorrecto te acabo de mencionar que la vacuna tiene los cuatro serotipos es más ya hay una vacuna con nueve serotipos en forma comercial pero en nuestro medio la de cuatro serotipos porque es lo más frecuente seis once con dilomas dieciséis y dieciocho neoplasias entonces si te aplicas a un paciente la vacuna contra papiloma del ministerio vas a tener protección tanto para los virus oncogénicos dieciséis y dieciocho y para las verrugas por el tipo seis y once es falso protege contra sed de service y también contra verrugas genitales correcto eso es lo que no corresponde pero veamos acá dice puede ser administrada en varones ¿qué dices? claro que sí es más debería ser administrada nosotros vemos en el contexto de la epidemia de VIH este grupo este grupo de riesgo que son los HCH hombre que tiene sexo con hombres y no te imaginas después de sífilis es la infección de transmisión sexual más frecuente los condilomas en zonas perianal y aparte el riesgo en ellos también de cáncer anorrectal todavía nuestra normativa no establece en forma particular podemos hacerlo lo hacemos en la práctica privada pero todavía el ministerio no da esa recomendación pero sí puede y debería ser administrada en varones no solo HCH sino otro grupo también entre ellos heterosexuales E no está recomendado en mujeres que ya iniciaron vida sexual activa ¿por qué? porque todavía no está claro si ya empezaron vida sexual probablemente ya han tenido contacto con papiloma y probablemente la eficacia de la vacuna no sea tan alta como en aquellas niñas que no hayan todavía empezado vida sexual se pueden vacunar si hay algunas que se hacen previo a ello establecer si hay presencia o no de estos serotipos con estudios costosos de PCR ¿no? pero lo que sí queda claro es que protege tanto contra neoplasias la vacuna nuestra y contra los condilomas producidos por el subtipo 6 y 11 72 respuesta clave C 73 las vacunas contra el papiloma virus humano están compuestas por tienen una composición especial que las hace bastante eficaces y seguras que puede ser administrada incluso a pacientes con inmunocompromiso el componente de la vacuna es la cáxide la cáxide del virus 73 respuesta clave C 74 la vía de administración de las vacunas contra el papiloma en nuestro medio es por vía la indicación por vía intramuscular 74 clave C 75 la vacuna contra el herpes zoster que fue ampliamente esperada ya la tenemos en el país es una vacuna que está dirigida a pacientes no solamente para evitar herpes zoster tú recuerda que el herpes zoster es la reactivación de qué de la varicela en la sala el 90% de nosotros hemos tenido varicela antes de los dos años y en nuestro tiempo no había vacuna entonces nuestro sistema inmunológico ha controlado por diversas razones entre ellas hasta el estrés en ECTU enfermedades crónicas corticoterapia desnutrición VIH eso se puede reactivar y cuando se reactiva se denomina herpes zoster que es la clásica manifestación dérmica sigue el trayecto del dermatoma el tema no tanto es el herpes zoster sino la complicación que es la neuralgia posherpética que es bastante limitante y el manejo es bastante complejo incluso con pobre respuesta a los tratamientos recibidos la vacuna entonces surge para evitar no completamente es cierto al igual que la vacuna contra varicela la eficacia no es al 100% la vacuna surge para evitar estos cuadros disminuir la incidencia de herpes zoster atenuar el cuadro clínico si se presentara y principalmente disminuir el riesgo de neuralgia posherpética es una vacuna viva atenuada es una vacuna viva atenuada por lo tanto todavía esta presentación que tenemos no puede ser administrada en pacientes con inmunocompromiso 75 respuesta clave a 76 indique la alternativa inadecuada o incorrecta referente a la vacuna contra el herpes zoster correcto a la máxima inmunidad se evidencia a partir de las 6 semanas de aplicada la vacuna y eso pasa con todas estas vacunas vivas atenuadas la respuesta de eficacia está en función de producción de anticuerpos y eso va a demorar en promedio a partir de las 6 semanas ya tengo yo una protección eso es correcto b al tratarse del mismo virus de la varicela zoster la vacuna está indicada en algunos casos también para proteger contra la varicela eso es incorrecto porque recuerda que si bien es cierto el virus es varicela zoster la reactivación es herpes zoster son cuadros completamente diferentes esta vacuna contra el herpes zoster no cubre contra las formas de primo infección contra varicela que es otro tipo de vacunas que ya está en el calendario nacional no eso es la alternativa inadecuada 76 respuesta clave b 77 sobre la eficacia de la vacuna contra el herpes zoster ya se ha demostrado la eficacia principalmente en grupos de riesgo mayores eficaz se ha demostrado que disminuye la neuralgia posherpética la gravedad e incidencia de los cuadros de herpes zoster y la severidad de la neuralgia posherpética correcto recuerda que no elimina al 100% la posibilidad pero si atenúa lo anteriormente mencionado todas las anteriores son correctas 77 respuesta clave e 78 una persona vacunada contra la fiebre amarilla es muy probable que logre protección inmunitaria por el laxo de acá no me dicen si es el ministerio si es oms si es el reglamento sanitario internacional yo lo asumo que es el país y en el país la norma es clara la vacuna contra fiebre amarilla que es una dosis la protección inmunitaria es de por vida de por vida hasta que no me digan lo contrario yo lo asumo que es el país y la protección es de por vida correcto y eso ha sido refrendado el año pasado recomendado por el ministerio 78 respuesta clave e a diferencia como indica la pregunta 79 dice según el reglamento sanitario internacional rci y la oms es recomendable dosis de refuerzo contra la fiebre amarilla y los establecen transcurridos 10 años de la administración de la última dosis correcto 79 respuesta clave de pero hay que diferenciar el escenario no te preocupes en demasía la fiebre amarilla que tenemos en el país es la fiebre amarilla rural está en zonas exóticas zonas endémicas selva central amazonía no hay la fiebre amarilla urbana que tuvimos hace algunas décadas correcto entonces salvo que tú ingreses a una actividad de ocupacional minería tala extracción y te expongas a estos vectores en esas zonas endémicas tener preocupación si no nuestra vacuna que nos han administrado ya tiene protección de por vida 79 respuesta clave de 80 este es interesante a los 10 días después de recibir la vacunación antiamarílica una persona joven 35 años inicia cefalea fotofobia y trastorno del sensorio al acudir a la emergencia se muestra con agitación psicomotriz que evoluciona con ictericia y hematemesis y melena ¿cuál es el diagnóstico? A. enfermedad neurotrópica B. enfermedad viserotrópica C. encefalitis por vacuna D. falla hepática post vacunación E. efecto paradojal de la vacuna hace un momento te comenté que la vacuna contra fiebre amarilla es una vacuna viva atenuada es una vacuna que no podemos administrarla a pacientes con inmunocompromiso no podemos administrarla a inmunosuprimidos ¿por qué? porque a pesar que está viva atenuada en ellos por la condición de inmunocompromiso podría generar un cuadro tan similar como lo que estoy protegiendo tan similar como la fiebre amarilla esta descripción es la evolución de la fiebre amarilla que va desde cuadros iniciales hasta manifestaciones multiorgánicas con afectación hepática y trastorno de coagulación y compromiso neurológico pero doctor tiene 35 años esto nos enseña lo que nos pasó siempre te comento en la charla de la teoría lo que nos pasó recuerda que sucedió en el país en el 2007 ¿recuerdas? el terremoto del sur ¿no? el pisco todo se destruyó Ica parte y por allá uno de los genios recuerda Ica es costa cierro selva Ica es costa super costa comenzaron a vacunar contra fiebre amarilla y no había vector tú tienes que vacunar donde haya vector yo te comenté que hace años desde el 56 no se reporta ningún caso de fiebre amarilla urbana pero siempre hay cuestiones políticas ¿no? y entre ellas porque estos son tres casos publicados en la revista del INS sin saber la causa de fondo estos pacientes tenían inmunocompromiso tenían inmunodeficiencias uno de ellos tuvo un timoma otro de ellos fue un paciente un interno en medicina ¿no? y en uno de ellos no se supo la causa pero luego de la vacunación generaron esta condición de ser la famosa enfermedad viserotrópica que se compromete compromete a pacientes con inmunocompromiso y manifiestan esta evolución propia de las formas naturales de la fiebre amarilla obviamente después de la guerra todos son generales ¿no? en ese momento de repente debimos ampliar anagnesis a veces no es fácil en esas condiciones pero nos enseña a tener cuidado en las medidas primeramente que no se debió vacunar partiendo del concepto porque no hay presencia de vector y lo otro de que no hay reportes de casos de fiebre amarilla urbana en el país 80 respuesta clave B enfermedad viserotrópica 81 en cual de las siguientes trasplantes es menos probable que aparezca esto es enfermedad injerto contra el huésped enfermedad injerto contra el huésped hace un momento te comenté que ya se hace trasplantes en el país en forma rutinaria y hay el contexto del rechazo al trasplante que genere una reacción severa con fiebre con compromiso dérmico con viseromegalia en pacientes inmunocomprometidos que no tengan una adecuada compatibilidad o que el órgano a trasplantar tenga linfocitos que estén activos esta reacción esta enfermedad injerto contra el huésped es un tipo de reacción de hipersensibilidad de tipo 4 o respuesta celular entonces en los órganos sólidos sólidos yo tengo alto riesgo de encontrar linfocitos activos como el riñón el corazón y el hígado y también en los precursores hematopoieticos como lo que ocurre en trasplante de médula ósea pero en cornea no hay linfocitos por lo tanto es donde tengo el menor riesgo el menor riesgo de que aparezca una enfermedad injerto contra el huésped 8.1 respuesta clave de 82 con respecto a la presencia relativa de las inmunoglobulinas en el suero humano acá te vuelven a preguntar sobre la concentración pero de otra forma tú recuerdas que la de mayor concentración era la de tipo G y la de menor concentración la de tipo E y siendo estrictos recuerda que la de tipo G tenía cuatro subtipos G1 G2 G3 y G4 la más abundante es G1 entonces te preguntan sobre ello la concentración de inmunoglobulinas la de tipo G1 es la más abundante y la de tipo E apenas detectable salvo en condiciones patológicas sea alergias o procesos parasitarios correcto 82 respuesta clave clave C 83 varón de dos semanas hijo de madre con infección VIH presenta el ISA VIH reactivo podría concluirse esto es para complementar lo que comentábamos sobre paso trasplacentario recuerda que la inmunoglobulina de tipo G es la que vas a encontrar en el recién nacido y no pasa nada de ahí que el diagnóstico de VIH en los recién nacidos o en los neonatos no sea con el ISA porque probablemente va a salir positivo siempre el diagnóstico es con PCR la norma establece PCR al primer mes y PCR al tercer mes que te mide PCR recuerda presencia de virus y lo puedo yo medir en calidad o en cantidad cuando lo cuantifico se denomina carga viral y eso es el diagnóstico diferente a lo que hacemos en adultos que es con anticuerpos y empleamos el ELISA correcto entonces se tiene que realizar un PCR al primer mes y al tercer mes y no pasa nada si tiene un ELISA VIH reactivo porque probablemente lo más seguro es que sea por paso placentario clave E 84 para detectar anticuerpos antivirales en el suero de un paciente que técnica elegiría si yo quiero detectar anticuerpos anticuerpos la técnica principal va a ser el ELISA el ELISA por naturaleza detecta anticuerpos cuando tienes un ELISA de cuarta generación detecta anticuerpos y antígeno el famoso P24 y comentábamos que esto va a disminuir el periodo de ventana entonces si yo quiero detectar anticuerpos en este caso antivirales antibacterianos antiparasitarios antifúngicos la técnica va a ser el ELISA detecta anticuerpos clave D 85 de las siguientes técnicas cual elegiría para medir el contenido en ADN o ARN de células de replicación A reacción en cadena de polimerasa B cultivo celular D C inmunodifusión radial D el ELISA o E el radio inmunoensayo RIA es correcto es parte de lo que te quieren confundir te están hablando sobre qué técnica para detectar ADN o ARN en células que se están replicando esa replicación si es ADN o ARN esa replicación por ejemplo en los virus se nomina viremia la viremia es la replicación del virus cuando yo lo quiero medir te comenté hace un momento lo quiero cuantificar ¿qué empleo? empleo una carga viral la técnica de la carga viral es la reacción en cadena de polimerasa va a amplificar las secuencias en base a ciertos primers va a amplificar la secuencia de ADN o ARN y es el evento importante ahora para el seguimiento de los pacientes no solo con VIH con hepatitis B con hepatitis C con citomegalovirus podemos dosar carga viral y el tratamiento va a involucrar el control de esta viremia cargas virales indetectables la técnica para detectar ADN o ARN en células de replicación es mediante la reacción en cadena de polimerasa que me puede cuantificar ello y esto se denomina carga viral 85 clave A avanzamos 86 derivan de los monocitos de la sangre cuando se activaba un monocito ¿cómo se denominaba? macro macrófago recuerda en los tejidos en sangre era monocito en los tejidos era macrófago 86 clave C 87 biomarcador utilizado en el diagnóstico de aspergilosis invasiva hace un momento te comenté que cada vez tenemos con más frecuencia estas infecciones fúngicas invasivas que están asociadas a una elevada mortalidad no solo por cándida que es lo más frecuente en los hospitales la segunda infección fúngica invasiva es por aspergilus que va a aprovechar las condiciones del huésped siempre en pacientes con alguna condición de riesgo sea inmunocomprometidos que tengan nutrición parenteral vía central que tengan estancia prolongada uso de antibióticos de amplio espectro corticoterapia prolongada correcto en ellos hay riesgo de hacer formas diseminadas de este hongo filamentoso y el tema es que está asociado a una alta mortalidad el diagnóstico es bien complejo la clínica a lo mucho fiebre con cuadros de hemoptisis por ahí las imágenes sugestivas con presencia del signo del halo correcto pero surgen ciertos biomarcadores que van a estar incluso previos a el inicio de esta clínica tan florida y es un biomarcador que expresa un componente existente en la pared de este hongo es el famoso galactomanano el galactomanano y se va a expresar y lo voy a cuantificar y me va a permitir hacer un seguimiento de el cuadro clínico es un biomarcador importante utilizado en el diagnóstico de aspergilosis invasiva galactomanano 87 clave E 88 la penetración del virus del VIH en su célula hospedadora tiene lugar esta célula hospedadora es el CD4 que sucedía recuerda se fusionaban las membranas para que el virus te lo expliqué hace un momento puede ingresar y pueda ingresar su material genético estas dos cadenas de ARN esa fusión de membranas era por presencia de glucoproteínas la del tipo 120 y la 41 que van a fusionarse buscando estos receptores famosos el CD4 o los receptores de quimioquinas ¿correcto? entonces se produce la penetración del virus por fusión de membranas ¿correcto? de ahí que ciertos fármacos que están en estudio buscan inhibir buscan alterar la fusión o inhibir el acoplamiento a receptores por ejemplo Maraviroc es un fármaco que trabaja en los corre sectores y se está buscando ciertos fármacos que busquen alterar la fusión otros blancos otros tarjes de los ya ampliamente conocidos 88 respuesta clave B 89 la prueba de Mantoux es una prueba de hipersensibilidad ¿de qué tipo? 1 2 3 4 o la hipersensibilidad depende del tipo de antígeno no te confundan es el nombre clásicamente que lo conocen los españoles la reacción de Mantoux acá se conoce como la prueba del PPD que es el nombre correcto o reacción de la tuberculina es el mismo nombre es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 recuerda medidas la induración más de 10 milímetros era positiva prueba de Mantoux reacción de hipersensibilidad respuesta celular de tipo 4 89 clave D 90 sobre las células TH1 es correcto afirmar es correcto afirmar esto es parecido a lo que hemos visto hace un momento siempre que TH1 esté presente es porque hay producción de interferón gamma y lo que buscan es bloquear la respuesta de TH2 siempre TH1 interferón gamma interleuquina 2 interleuquina 12 buscan bloquear la respuesta de TH2 TH2 interleuquina 4 5 6 y 10 correcto 90 respuesta clave B 91 los eosinófilos expresan receptores de baja afinidad para que cuando tu encontrabas en el hemograma eosinofilia también encontrabas elevación de que de inmunoglobulinas correcto de tipo E de tipo E 91 y se lo ves propio en los procesos de hipersensibilidad de tipo 1 raciones alérgicas o incluso parasitarias respuesta clave E 92 la clase de inmunoglobulina que está en mayor concentración en el suero normal ya hemos visto recuerda la memotecnia GANDE mayor a menor concentración pero siempre la que está en mayor concentración va a ser la de tipo la de tipo IgG y si quieres más específico IgG de tipo 1 IgG de tipo 1 correcto y recuerda que es la única que tiene paso placentario la que vas a encontrarla siempre en mayor concentración en sangre del cordón umbilical o en sangre del recién nacido 92 clave B 93 la ayuda de células B para la producción de anticuerpos frente a elmintos y parásitos semejantes es la función de las células yo me puedo olvidar todo el componente pero recuerdo mira acá me hablan de elmintos y parásitos infecciones parasitarias cuando haya infecciones parasitarias o alergias recuerda que lo que se ha activado es respuesta de TH2 TH2 suficiente respuesta clave D clave D 93 clave D 94 la interleuquina 12 y el interferón gamma son necesarias para que los linfocitos de tipo T CD4 y diferenciados se conviertan en que recuerda si hay interferón gamma interleuquina 12 o interleuquina 2 es porque la respuesta es de TH TH1 TH1 recuerda siempre TH1 interleuquina 2 12 e interferón gamma 94 clave B 95 la hipersensibilidad inmunitaria de tipo 3 está causada recuerda esto era por depósito de inmunocomplejos de ahí el ejemplo típico la vasculitis la glomerulonefritis la artritis reumatoidea el lupus depósito de inmunocomplejos hipersensibilidad inmunitaria de tipo 3 respuesta 95 clave A 96 enzima principal presente en los gránulos citoplasmáticos de los mastocitos esto es importante recuerda los mastocitos liberan histamina que es propio de estos procesos alérgicos pero no es la enzima principal la enzima principal en los sí en los gránulos citoplasmáticos de los mastocitos es la trictasa es la trictasa no tiene nada que ver con la función que estamos comentando de sustancias vasoactivas 96 respuesta clave B 97 según el ministerio bien importante según el minsa el objetivo en el control de la infección por VIH en pacientes en targa es tener una carga viral menos de 1000 copias una carga viral menos de 500 copias carga viral menos de 100 copias carga viral menos de 40 copias eliminación del virus que marcarías eliminación del virus todavía no podemos todavía no podemos eso es lo que se busca la famosa cura funcional porque el targa es de por vida porque el targa no actúa en los santuarios reservorios donde queda el virus en latencia en quiesencia que son ciertos tejidos linfoides estas técnicas que tú has visto en la prensa de la cura funcional es porque han empleado trasplante de médula ósea como una técnica importante en ciertos huéspedes con condiciones genéticas que se han expresado luego del trasplante que ha posibilitado que el virus ya no ingrese a estos blancos esa es una técnica innovadora pero en nuestro medio difícil de poder conseguir el tema del costo y efectos secundarios en ese escenario actualmente nuestros pacientes tienen terapia continua que garantiza una respuesta inmunológica y un control de la carga viral esto puede ser variable depende de cada entidad ministerio o institución el punto de corte depende en este caso del procesador del ministerio la respuesta se va a dar por carga viral indetectable ¿cuánto actualmente es una carga viral indetectable? menos de 40 copias menos de pero te vuelvo a repetir eso puede variar actualmente eso es lo que emplea el ministerio considera que es indetectable y con ello como indica el texto control de la infección con una carga viral menos de 40 copias con eso se producen dos eventos importantes la recuperación inmunológica y principalmente que no haya transmisibilidad paciente indetectable paciente intransmisible ¿correcto? y eso es importante como control en el contexto de la historia natural de la enfermedad 97 según el MINSA el objetivo del control de pacientes con VIH que están en tratamiento antirretroviral es carga viral menos de 40 copias por mililitro respuesta 97 clave D 98 marque lo incorrecto en relación a la inmunoglobulina G la inmunoglobulina G recuerda era inmunoglobulina paso placentario mayor concentración fase crónica pero no era la que veías en las secreciones en secreciones en mucosas en automático ¿cuál era? de tipo IgA eso es lo incorrecto no es la clase principal de inmunoglobulinas en las secreciones respuesta 98 clave E 99 son características de la inmunoglobulina de tipo M excepto A función clave en la mediación de las reacciones alérgicas y citotóxicas frente a parásitos tras la unión al antígeno específico con esta palabrita solamente alérgicas ya te descarta porque alergias es propio de inmunoglobulina de tipo E esa es la idea busca una palabrita busca un contexto y todo lo demás ya es excluyente ese es el efecto no es función no es característica de inmunoglobulina de tipo M ese es propio de inmunoglobulina de tipo E 100 antígeno utilizado en el diagnóstico de enfermedad por citomegalovirus yo te comentaba actualmente los trasplantes es algo innovador sí pero promisorio se están haciendo muchos trasplantes aparte de la enfermedad injerto contra el huésped que hemos comentado una reacción de tipo 4 gran problema tenemos en post trasplantados reactivación de citomegalovirus ya no solo lo que veíamos en VIH que las reactivaciones eran causantes de retinitis colitis encefalitis incluso trasplantados actualmente hacen cuadros de neumonitis por citomegalovirus ese es un importante escenario aparte que recuerda que citomegalovirus es la infección perinatal más frecuente a nivel mundial y en el país entonces aparte del componente clínico que es importante surgen ciertos antígenos de relevancia que pueden darnos diagnóstico si hay el antígeno y lo puedo cuantificar hay presencia del virus igual para citomegalovirus yo puedo hacer carga viral y con eso hacer seguimiento al tratamiento en el contexto de citomegalovirus un antígeno con nombre propio es el famoso PP65 que tienes que recordar entonces dos antígenos importantes el P24 que es propio del virus del VIH y lo encuentro en los helices de cuarta generación y el antígeno PP65 que expresa la presencia de citomegalovirus antigenemia ya otros marcadores que incluso pueden estar presentes antes de las manifestaciones clínicas y dar lo que se llama terapia anticipada y es el panorama el futuro de lo que vamos a tener biomarcadores ya hemos visto galactomanano ahora estamos viendo los antígenos hay presencia de glucano la procalcitonina importante sin respuesta clave D clave D PP65 última última muchachos correo para sugerencias críticas gracias gracias a todos los antígenos los antígenos Gracias por ver el video.